Soy el sucesor de Im, gobernaré todos los mundos 151, 175, 151. Como mujer de su Alteza Real Baylie, se le debe enseñar bien. Zorro novelas ligeras. Como mujer de Baylie, Stussy tiene la obligación de enseñar a otras mujeres qué hacer. Al ver la expresión actual de Nan Lixian, Stussy dio un paso adelante y abrazó directamente la esbelta cintura de Nan Lixian. Apoyando su rostro directamente sobre la cabeza de Nan Lixian, preguntó con una sonrisa. ¿Qué es tan sombrío? ¿No tuviste una pelea bastante buena hace un momento? Deberías estar de buen humor. Al mirar a Stussy frente a ella, Nan Lixian no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. No supo hablar por un tiempo. Si tienes alguna palabra indescriptible, dila. Stussy extendió la mano y bromeó directamente con la barbilla de Nan Lixian, a pesar de que ambas eran mujeres. Pero Stussy, al ver que Nan Lixian debería estar confundida por algo ahora, es por eso que se comportó tan distraídamente. Donde parecía que vi a Stussy en este momento y seguí preguntándome, así que finalmente no pude evitar decir la decisión que quería en mi corazón. ¿Señorita Stussy, puedo ir al frente a pelear? Nan Lixian pensó por un momento y finalmente no pudo evitar expresar sus pensamientos directamente. Anunció porque sabía que si no lo decía ahora, no tendría ninguna posibilidad en el futuro. Después de todo, su propia fuerza no es muy fuerte, y las batallas en las que participó Bahie fueron todas rondas de alto nivel, si no tomó la iniciativa de mencionarlo ahora. Entonces no quiero participar en ninguna batalla en el futuro. Cuando Stussy escuchó la noticia, había una expresión de incredulidad en sus ojos. No esperaba que Nan Lixian se ofreciera a participar en la batalla. Después de todo, Nan Lixian no tenía ningún deseo de pelear. La mayor parte del tiempo se esconde directamente detrás de escena. Pero ahora, es un poco sorprendente que realmente se haya ofrecido a participar en la batalla por iniciativa propia. Pero en ese momento, Stussy de repente tomó a Nan Lixian en sus brazos, le dio una ligera palmada en el hombro y luego dijo. No te preocupes, puedo cumplir con todos tus requisitos. Este asunto depende de mí y le explicaré la situación a su Alteza Bahie. Stussy tomó este asunto directamente sobre sí mismo en este momento. Por el contrario, cuando Nan Lixian escuchó la noticia, se conmovió mucho en su corazón y finalmente asintió pesadamente y su corazón se despertó por un tiempo. De hecho, Nan Lixian sintió la alegría de luchar, pero más en su corazón, todavía esperaba poder ayudar a Bahie a completar su gran plan de supremacía y conquistar el mundo. A medida que Bahie conquista más y más mundos, es inevitable que se necesite más gente para compartir. Después de algunas horas. Anuncio Bahie se levantó lentamente junto a la piscina. En ese momento, Stussy, que había estado esperando durante mucho tiempo, ya había traído una muda de ropa y luego ayudó directamente a Bahie a vestirse. En cuanto a la madre y la hija del rey, ahora están acostadas en el bote de goma sobre la piscina, pero las dos no tienen ninguna fuerza. Están tumbados en el barco, esperando que haya un barco flotando en la piscina. Bahie. Organiza algunas personas y envía a su madre y a su hija a descansar. Bahie sintió que la madre y la hija hablaban realmente en serio y parecía que hicieron todo lo posible para evitar caer en desgracia. Día y noche están bastante satisfechos con su actuación de hoy. Stussy asintió levemente en este momento, y luego recordó algo muy importante en este momento, y luego le dijo a Bahie. ¿El progreso actual de su Alteza Bahie en el segundo mundo debería acelerarse un poco? Oh, ¿por qué de repente te interesa este asunto? Las comisuras de la boca de Bahie se elevaron ligeramente en este momento, pero sabía muy bien que Stussy nunca se preguntaría estas cosas. En este momento, de repente preguntó este asunto frente a él, obviamente tenía otros planes, pero Bahie quería escuchar lo que quería hacer. Stussy no ocultó nada en este momento y le contó directamente a Bahie sobre Nan Lixian. Después de que Bahie escuchó lo que dijo Nan Lixian, también se sorprendió. ¿Será que Tegu puede afectar la mente de otras personas? Esta posibilidad no es imposible. ¿Sientes que las emociones de Nan Lixian parecen verse afectadas? Bahie no lo dijo muy claramente, pero Stussy no es tonto. Al escuchar esta frase, puede deducir aproximadamente lo que dijo Bahie. Su Alteza Bahie, está tratando de decir que la razón por la que Nan Lixian tiene un cambio emocional tan grande es porque su región ha afectado su personalidad? Bahie no respondió la pregunta de Stussy. Anuncio en cambio, miró a Stussy en ese momento y dijo. Deja que Nan Lixian venga Shinao al mundo Shichuan. Stussy asintió cuando escuchó las palabras, justo cuando Stussy aceptó la orden de Bahie e iba a buscar a Nan Lixian. Una figura en la distancia se acercó en ese momento. Esta persona es obviamente Aceres. Es solo que el Acerus actual obviamente fue a tomar una ducha y se puso un uniforme de combate negro en ese momento. Todo el conjunto del uniforme de combate es bastante similar al uniforme azul que usó antes, pero se ve mejor y le queda mejor. Delineó las líneas perfectas de su cuerpo, haciendo que la gente quisiera detenerse después de verlo. Su Alteza Real Bahie. Después de que Acerus se acercó, inmediatamente tomó la mano de Bahie, sus ojos estaban llenos de sentimientos amorosos. Bahie miró a Aceres frente a él, pero sonrió, buen zao, y dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su Alteza Bahie, ¿puedo quedarme en Pirate World por un tiempo? Quiero usar mi propia fuerza para intentar formar un grupo pirata. Aceres supo que esta mujer volvería a ser alta tan pronto como abrió la boca. Sin embargo, Bahie estaba bastante interesado en lo que dijo sobre la creación de un grupo pirata, por lo que dijo. Déjame escuchar lo que planeas decir. Aceres se quedó pensando un rato, luego sonrió y dijo. Siento que este mundo es muy interesante, mucho más interesante de lo que imaginaba. Planeo establecer un grupo pirata y luego ver si puede serlo en el nuevo mundo de hoy. Ser un cuatro emperadores. Al escuchar estas palabras, Bahie miró a Aceres que la estaba abrazando, y de repente extendió la mano y le pellizcó la mejilla con una sonrisa. Está bien, te lo prometo, te quedarás en el nuevo mundo durante este tiempo, enviaré un ejército disfrazado de piratas para ayudarte. Anuncio Bahie tiene la intención de patrocinar en este momento. Después de que Aceres escuchó el arreglo de Bahie en este momento, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Pero luego Aceres negó levemente con la cabeza, abrazó fuertemente a Bahie y luego dijo en broma. Su Alteza Real Bahie, gracias por su amabilidad, pero planeo confiar en mi propia fuerza para encontrar mi propia alma en el mar. Pareja. Bahie no esperaba que Aceres rechazara su oferta de ayuda en este momento, pero luego asintió levemente y estuvo de acuerdo directamente. Después de todo, con la fuerza actual de Aceres, sigue siendo una existencia extremadamente poderosa en el nuevo mundo, y hay muy pocos que puedan amenazarlo. Con su formidable fuerza actual, no sería muy conveniente encontrar un compañero de equipo adecuado, pero a pesar de que era un compañero y compañero de equipo, que Youye no lo creía del todo. La razón principal es que el personaje de Aceres ya lo ha condenado todo. Con su carácter, es absolutamente imposible tratar a esas personas como sus compañeros, o como mucho como sus subordinados. Sí, pero también sabes que no quiero que mi mujer esté rodeada de otros hombres. Bahie ni siquiera pensó en eso en este momento y dijo esta frase, y Aceres no se sintió incómodo en absoluto cuando la escuchó, pero después de escuchar esta frase de Bahie, de repente sintió que había una corriente cálida. Entonces, su Alteza Bahie, necesito un acorazado. Después de todo, no tengo un barco pirata propio y me faltan habilidades de navegación. Aceres expresó su opinión en este momento. Después de todo, como quiere navegar, naturalmente necesita un acorazado para ser su propio barco pirata. Cuando Bahie escuchó esta frase, no pudo evitar tocarse ligeramente la barbilla. Anuncio así es, aunque Aceres tiene una fuerza extremadamente fuerte, tiene un defecto, es decir, no tiene la capacidad de navegar en diferentes puntos. En términos de medio ambiente, Aceres seguirá siendo un gran dolor de cabeza. Después de todo, Aceres sigue siendo un poder de fruta demoníaca. Pase lo que pase, una vez que encuentra dificultades en el mar, le resulta muy difícil encontrar una manera, haz, de salvarse. Pensando en esto, Bahie de repente tuvo un destello de inspiración y recordó a una persona. Naturalmente, no hay ningún problema con el acorazado y, al mismo tiempo, tengo un muy buen navegante que puede ayudarte. Bahie sonrió en este momento, luego levantó la barbilla de Aceres y dijo esto. Cuando Aceres se enteró de Bahie, en realidad quería recomendar a alguien para que fuera su subordinado en ese momento, y tenía bastante buenas habilidades de navegación, lo cual era una necesidad urgente. Naturalmente, estuvo de acuerdo directamente con Alegría. Su Alteza Real Bahie, muchas gracias, realmente te amo, entonces, ¿quién es el An Poseidón del que estás hablando? Aceres preguntó con curiosidad. Enviaré a alguien para que lo recoja más tarde, solo espera aquí un rato. Primero volveré al no. Uno del mundo, así que tú quédate aquí primero. Bahie tiene algo que hacer, por lo que Aceres asintió cuando escuchó las palabras de Bahie y estuvo de acuerdo. Baja y quédate obedientemente en el crucero actual. Por otro lado, Stussy ya había ido a buscar a Nan Lixian mientras Bahie y Aceres charlaban. En ese momento, Nan Lixian había vuelto a la normalidad y no usaba Tehu. ¿Su Alteza Real Bahie? Nan Lixian se sintió un poco nervioso en este momento, sabía que Bahie le había pedido que viniera aquí por hacerse a la mar. Anuncio en cuanto a cómo lo arreglará Bahie, no lo sabe en su corazón en este momento. Incluso en el camino hacia aquí, le preguntó un poco a Stussy, tratando de sacarle algo de información de la boca de Stussy. Pero al final Stussy no dijo nada. Por el contrario, Nan Lixian estaba ahora bajo mucha más presión. Ahora Nan Lixian estaba un poco aprensiva, mirando a Bahie frente a ella, no sabía cómo hablar con Bahie. Bahie no le dijo a Nan Lixian de inmediato, pero levantó la mano en ese momento y la deslizó suavemente hacia el espacio frente a él. De repente, las puertas gemelas aparecieron frente a él. Luego levantó el pie y entró directamente. Stussy y Nan Lixian aprovecharon la oportunidad y entraron directamente. Número 1 del mundo. Bahie llegó directamente a la sala de investigación. En este momento, la sala de investigación todavía está en pleno apogeo, porque Zahila le dio a Vegapunk mucha carne y varios tejidos carnosos en el cuerpo. De esta manera, Vegapunk, que ha aprendido el oficio de Teigú, está ocupado con varios Teigú durante todo el día. Su Alteza Bahie. Cuando el personal de los alrededores vio aparecer a Bahie, todos mostraron fanatismo. Anuncio Bahie les trajo una sorpresa incomparable, especialmente a los científicos que sobrevivieron en el mundo número 1. No esperaban que además de su mundo, hubiera otro mundo vasto. Y su Alteza Real Bahie, el gobernante de este vasto mundo, los salvó directamente del mundo de los zombies, permitiéndoles participar en su investigación tecnológica favorita. Bahie sonrió y asintió levemente. En ese momento, Vegapunk atropelló directamente. Su Alteza Bahie, ¿está aquí para cosechar un nuevo lote de Teigú? Vegapunk vio a Bahie en ese momento y estaba a punto de agitar la mano y pedirle a sus subordinados que enviaran un nuevo lote de Teigú que ya había sido desarrollado. Pero Bahie extendió la mano para bloquearlo y sacudió la cabeza, diciendo. No lo necesito por ahora, solo quiero preguntar si estos cinturones afectarán la mente de otras personas. Cuando Bahie hizo esta frase, los ojos de Vegapunk parpadearon levemente, y después de mirar a Bahie de arriba a abajo, no pudo evitar preguntar. Su Alteza Bahie, ¿hay algo extraño en su cuerpo? ¿Crees que un simple Teigú puede afectar mi mente? Preguntó Bahie. Vegapunk lo piensa porque Bahie es tan poderoso que incluso las especies super peligrosas originales de estos Teigú se han rendido en manos de Bahie. Entonces, incluso si se construyera Teigú, no tendría ninguna influencia en Bahie. ¿Puedes responder a mi pregunta primero? ¿Este juego de flauta afectará el estado mental de otras personas? Bahie no pudo evitar volver a preguntar en este momento. Vegapunk se tocó la barbilla y finalmente asintió en señal de confirmación. De hecho, existe una cierta posibilidad de que afecte el estado mental del usuario. Anuncio con la afirmación de Vegapunk, los ojos de Bahie se entrecerraron ligeramente. Inesperadamente, la personalidad de Nanlixian cambió repentinamente, y en realidad fue gracias a Teigú. Vegapunk también dijo en este momento. Teigú provocará algunos cambios emocionales en el usuario, y estos cambios en realidad son simplemente desenterrando los pensamientos que desea cada vez más en su corazón, lo que puede considerarse como un catalizador de las emociones. Sin embargo, a medida que la fuerza se fortalece, este status quo se debilitará gradualmente. Si la fuerza del usuario es promedio, habrá un cierto grado de influencia por parte de Teigú de alto nivel. Sin embargo, creo que su Alteza Bahie definitivamente entregará estos Teigú de alta gama a algunas personas poderosas para que los usen, así que no le mencioné este asunto al principio. Parece que terminé siendo negligente. Vegapunk sacudió la cabeza con impotencia, todavía no entendía todo bien. De todos modos, a Bahie no le importa, si sabe que el impacto en sí mismo no es especial, entonces está bien. Cuando la gente del lado pareció escuchar la noticia, no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Al principio, su corazón también estaba lleno de aprensión. Afortunadamente, quedó bastante satisfecha con el resultado final, por lo que se sintió aliviada. De hecho, no esperaba que de repente tuviera ganas de pelear. Resultó que fue gracias a Teigú que se despertó el deseo de luchar escondido en su corazón. Pero no le disgustó la sensación. Al contrario, le gusta la sensación ahora y también quiere intentar pelear. Anuncio de esta manera, Bahie llevó a Nan Lixian y Stussy de regreso al crucero. Acabo de regresar del crucero. En ese momento, Bahie sacó el teléfono y se comunicó con el cuartel general de la marina. En ese momento, en el cuartel general de la marina, Sengoku ya había regresado primero. Después de todo, también tenía que lidiar con algunos asuntos marinos y no había forma de permanecer en el mundo uno todo el tiempo. En ese momento, Sengoku estaba en la oficina del mariscal, mirando algunos documentos en su mano. Estos documentos tratan sobre la mejora de la fuerza actual de Marine y otros miembros recién reclutados. Esta vez el reclutamiento mundial cuenta con el apoyo total del gobierno mundial, por lo que el número de combatientes reclutados hasta ahora también es muy grande. Entre ellos, se reclutaron algunas personas con muy buena fuerza. En este momento, tiene dos documentos en la mano, y estos dos documentos son las existencias entre los marines recién reclutados cuya fuerza ha alcanzado el nivel de almirante. En todo el mundo, incluido el nuevo mundo, esa es la existencia del tigre agachado, el dragón oculto. Esta vez, parte del personal poderoso también se ha incorporado activamente a la infantería de marina a través del reclutamiento del reclutamiento mundial. Justo cuando Sengoku omitió estos archivos, de repente sonó el micrófono en su mano. Tan pronto como sonó el teléfono, Sengoku respondió de inmediato, porque era un teléfono especial para que él se comunicara con Baie, y todos tenían uno en la mano. El teléfono de Baie es muy importante, no importa cuán importante sea su trabajo, elegirá dejarlo. ¿Cuál es la orden de su Alteza Baie? Preguntó Sengoku respetuosamente. Anuncio prepárenme un nuevo tipo de buque de guerra, este buque de guerra debe ser el más fuerte en tecnología actual. La solicitud de Baie fue naturalmente preparada para Acerus. Sengoku no se atrevió a demorarse lo más mínimo cuando escuchó la noticia, después de todo, todo lo que tienen en mano se lo dio Baie. Su Alteza Baie, no se preocupe, haré que alguien transporte el acorazado recién construido allí ahora, donde está su ubicación actual. Luego, Sengoku preguntó sobre el área donde se encontraba Baie y ordenó al constructor naval que instalara todas las últimas armas en el acorazado directamente. La gente en el astillero no se atrevió a demorarse en absoluto después de recibir el pedido, y luego continuaron corriendo para trabajar. De esta forma, los días pasaron día a día, y pasaron cinco días en un abrir y cerrar de ojos. El acorazado no se ha construido lo suficiente y la apariencia sigue siendo la combinación de colores del gobierno mundial. Este acorazado ahora está equipado con muchas armas nuevas. Armas de alta gama como cañones de corto alcance, torpedos, misiles Tomahawk, etc. Se puede decir que esta vez el acorazado estaba armado hasta los dientes. Se puede decir que el buque de guerra actual puede considerarse como el buque de guerra más importante de la marina. En este momento, Sengoku dirigió un equipo para conducir este buque de guerra más nuevo como este, e inmediatamente se movió hacia el área donde se encontraba Baie y a toda velocidad. Cero, buscando flores, dado que este acorazado está equipado con un nuevo motor desarrollado por Vegapunk, su velocidad es mucho más rápida que la velocidad de los acorazados número uno del mundo, al menos el doble. Anuncio así, el acorazado se dirigió inmediatamente hacia el área donde se encontraba Baie a una velocidad alarmante. Fueron necesarios aproximadamente un día y una noche de viaje. Finalmente, en la tarde del día siguiente, el acorazado ya había llegado al área donde se encontraba actualmente Baie, y en ese momento, el radar ya había encontrado el crucero de Baie, donde estaba exactamente ubicado. En ese momento, Baie estaba en la habitación y Stussy estaba acostada en los brazos de Baie. Hacedes a un lado, con los ojos llenos de amor, sacó una manzana y la puso directamente en la boca de Baie. Baie. Baie probó cuidadosamente la fruta en su boca, el sabor dulce, pero en ese momento, alguien llamó a la puerta Zongi y escaneó con observación aquí y encontró a Nan Lixian parada en la puerta. Adelante. Después de que Baie llamó suavemente, Nan Lixian desenroscó la puerta de la habitación y entró. Entonces, Nan Lixian se paró frente a Baie y lo miró. En este momento, las mejillas de Baie, que estaban en toples, no pudieron evitar sonrojarse ligeramente. Su Alteza Real Baie, Sengoku del cuartel general de la marina ya ha conducido el último buque de guerra al exterior del crucero. A Baie no le importó cuando escuchó la noticia en ese momento, solo dijo casualmente. Déjalo esperar afuera primero y luego dice que la ropa que llevas hoy es bastante bonita. En este momento, Baie puso su mirada directamente en Nan Lixian, directamente en Nan Lixian, desde la última batalla, no sabía por qué de repente se enamoró de la planta de rosas. Entonces le pidió especialmente a alguien que le hiciera un vestido lleno de rosas. Cuando se usa en el cuerpo, realmente tiene un sabor especial y se ve bastante bien. Al escuchar los elogios de Baie, Nan Lixian se emocionó mucho. No pudo evitar apretar la cola de su falda con ambas manos y luego se agachó suavemente. Gracias, su Alteza Baie, por sus elogios. No solo quiero elogiarte, en la esquina de la boca de Baie, había una sonrisa significativa. Luego, Baie enganchó suavemente su dedo en este momento, y al segundo siguiente Nan Lixian flotó en el aire. Luego voló directamente a los brazos de Baie. Al ver esto, Acedes renunció voluntariamente a su puesto, y parecía extremadamente feliz en ese momento, el acorazado en el que estaba pensando había llegado. Su Alteza Baie, ¿está aquí primero? Voy a salir y echar un vistazo a mi acorazado. El corazón de Acedo casi se ha salido volando y no tiene ningún ánimo para quedarse aquí. Baie naturalmente asintió cuando escuchó eso y estuvo de acuerdo directamente. De esta manera, Acedes salió de la habitación con mucho tacto y luego cerró la puerta con llave. En ese momento, Acedeski ya había salido del crucero, y cuando salió del crucero, vio en ese momento que el 747 se quedaba en el lado izquierdo, un enorme destructor. Así es, un destructor. Acedes miró al monstruo de acero frente a él e inmediatamente miró fijamente con los ojos. Podía sentir que este destructor poseía un poder aterrador. Aunque en su mundo carmesí, no hay ningún acorazado como el que tienen delante. Pero eso no significa que no sepa nada. Anuncio Acedes ya había aprendido sobre los acorazados y no pudo dejarlo cuando vio el acorazado frente a él. Este acorazado era diferente de los buques de guerra anteriores fabricados en madera, pero fabricados en acero. Tiene una capacidad de protección extremadamente fuerte y puede hacer frente a diversos entornos hostiles, por lo que se puede decir que es una elección perfecta. Justo cuando a Acedes le gustó mucho este acorazado, saltó y aterrizó directamente sobre el acorazado. En ese momento, Sengoku estaba parado en el acorazado. Cuando vio acercarse a Acedes, frunció levemente el ceño. Pero como la otra parte es la mujer de Bahie, ella no intentó detenerla. Pero en ese momento Acedes también reconoció a Sengoku, caminó directamente frente a Sengoku y dijo de inmediato. «¡Organíceme que la tripulación femenina conduzca este barco! Y aquí hay cocineras, los rangos inferiores deben ser todas mujeres!» Tan pronto como apareció Acedo, presentó su petición casi sin ceremonias. Sengoku frunció el ceño cuando escuchó esta petición irrazonable. «Es imposible prometeros la tripulación que he traído, y este barco no es para vosotros. Sengoku tiene su propio carácter, aunque sabe que Acedes es la mujer de Bahie, pero no la toma en serio en absoluto. Sólo recibe órdenes de Bahie. Y este barco pertenece a Bahie, no a la mujer que tengo delante». Acedes miró al anciano frente a él, no escuchó sus propias palabras y sus cejas inmediatamente se encendieron de ira. «En el imperio, todos los hombres son sus juguetes y sólo pueden permanecer como perros a sus pies». Anunció el hombre frente a él realmente se atrevió a hablarle en ese tono. Aunque la otra parte tenía una gran fuerza, Acedes no lo malcriaría en absoluto. Casi no desperdició palabras, simplemente dio un paso adelante y pateó. En el momento en que Acedes echó a patear, Sengoku estaba furioso y usó el color armado. Aki se cubrió el brazo y se estiró directamente, bloqueando el aterrador golpe. Auge. Acedes pateó el brazo de Sengoku y, en el momento en que las dos fuerzas chocaron, se generó instantáneamente una fluctuación de energía extremadamente poderosa. Los generales de la marina que estaban al costado del acorazado no pudieron evitarlo y quedaron impactados por esta poderosa fuerza. La onda de choque retrocedió con estrépito. Maldita sea, ¿qué diablos estás haciendo, mujer? Wosaosan entre los marines también estaba entre el equipo que vino esta vez. El vicealmirante vio que la otra parte era tan grosera e inmediatamente desenvainó su espada. Pero en el segundo siguiente, Acedes giró la cabeza y un escalofrío surgió de sus ojos al instante. Entonces Wosaosan, que se acercaba corriendo, se congeló en un instante. Habilidad de fruta elata. Sengoku no sabe quién es Acedes, aunque lo ha visto antes, con Baie, pero es sólo la mujer al lado de Baie, las mujeres de Baie son infinitas, así que no le importaba. Pero en el momento en que Acedes pateó hace un momento, de repente se dio cuenta de que la fuerza de la mujer frente a él era muy aterradora, pero el poder de esa patada era muy grande, pateó su brazo y su brazo en realidad estaba dolor severo. Y, si no se cubre con armamenta aquí a tiempo, se estima que los huesos de su mano se romperán. En este momento, Wosaosan, quien es el vicealmirante, en realidad estaba congelado en una sola foto, lo que lo hizo sentir extremadamente conmocionado. Anuncio lo que lo sorprendió aún más fue que la mujer frente a él podía usar la habilidad de la fruta del diablo, y era una fruta del diablo congelada muy rara. Acedes vio que el anciano frente a él no lo escuchaba. Aunque sabía que era el subordinado de Baie, aunque no podía matarlo, aún era posible darle una lección. Ahora, consígueme un equipo femenino de inmediato. Acedes volvió a presentar su petición y el dios original se llenó de una asombrosa aura asesina. Pero en este momento, ¿cómo podrías en Goku controlar las escandalosas e irrazonables demandas de la mujer frente a él? E inmediatamente se puso furioso. Piensas maravillosamente. A los ojos de Sengoku, la solicitud e irrazonable de Acedes no es más que reemplazar a todas las personas en el barco con mujeres, para que el barco pueda convertirse en un paraíso para las mujeres para que disfrute Baie. Aunque Sengoku todavía teme y respeta de Baie en su corazón, no le gusta el amor de Baie por las mujeres. Pero esta vez, la mujer frente a ella, para complacer a Baie, en realidad quería cambiar todo el personal del barco a 1,5 mujeres para compartir con Baie. Esto lo hacía absolutamente inaceptable, después de todo, todos eran marines, y era absolutamente imposible para él aceptar que los marines iban a ser los juguetes de Baie. Por lo tanto, es absolutamente imposible para él aceptar tal solicitud. Incluso Baie es igual. El anciano frente al taller de Aze no lo escuchó en absoluto y se molestó aún más de inmediato. Sin siquiera pensarlo, le volvió a patear con fuerza. Esta patada contiene el poder del poderoso armamenta aquí. El propio Acedes ha sido entrenado y el armamenta aquí de hoy ha mejorado mucho, especialmente después de luchar contra Kaido y Bulliet. Con su supercapacidad de aprendizaje, es muy bueno para el uso actual de armamenta aquí es aún más excelente. Anuncio el poder de esta patada es tan grande que Sengoku no se atreve a subestimar al enemigo en absoluto. Entonces, en ese momento, rápidamente levantó los brazos y los cubrió con el superpoderoso armamenta aquí para bloquear el golpe. Pero en el segundo siguiente, se quedó un poco estupefacto y vio que su brazo de repente se cubrió con un trozo de escarcha, y la escarcha se extendió en un instante y todo su cuerpo quedó directamente congelado. Sintiendo la frialdad de su cuerpo, Sengoku supo que la mujer frente a él no era razonable, ignorando por completo la relación de cooperación entre Marina y el gobierno mundial por el bien de su amnesia. Ahora Sengoku también decidió darle una buena lección a la mujer frente a él, hacerle saber qué tan grande es el cielo y qué tan alta está la tierra. Entonces, en el segundo siguiente, de repente emitió una gran luz. La fuerte luz dorada hizo que Hacedes no pudiera evitar estirar su mano para bloquear frente a él en este momento, después de todo, la luz era demasiado deslumbrante. Entonces Hacedes descubrió de repente que el hielo que había estado congelado en el cuerpo de Sengoku se había derretido por completo, e incluso el hielo en el cercano Wosaoshan se derritió inmediatamente bajo la luz de las estrellas en este momento. En el siguiente segundo, bajo la mirada de Hacedes, el anciano de repente se convirtió en un gigante dorado de decenas de metros de altura. Al ver al gigante dorado frente a él, Hacedes mostró una expresión increíble en su rostro. No esperaba que la otra parte pudiera adoptar esta apariencia, como un Buda gigante. Anuncio Sengoku usó su habilidad fruta del diablo, pero no lanzó un ataque en este momento. Decidió darle una lección a Hacedes frente a él y luego señaló una isla en la distancia. Sabía que la chica frente a él tenía la misma habilidad que Frozen Fruit, y definitivamente no podrían luchar en este acorazado. Si se movieran para luchar en este acorazado, las fluctuaciones aleatorias de los dos causarían daños al acorazado. Una vez causado el daño, le resultará difícil explicárselo a Baile. Hacedes miró la isla no lejos del gran cuello frente a él e inmediatamente entendió lo que la otra parte quería hacer, por lo que una sonrisa apareció en la comisura de su boca y aceptó directamente la solicitud de la otra parte. Debido a que este acorazado también es de su propiedad, no quiere que su acorazado sufra daños inexplicables. Entonces, en este momento, tomó la iniciativa al saltar directamente en el aire, pisó ambos pies de repente, se convirtió en una corriente de luz y voló directamente hacia la isla. Sengoku miró a Hacedes, quien en realidad usó Moonwalk en Marina VI en ese momento, pero frunció levemente el ceño. La mujer frente a mí tiene calificaciones bastante buenas, puede usar Moonwalk a una edad temprana y su fuerza de acero también es muy impresionante, al menos en el nivel de vicealmirante. Así es, en este momento Sengoku no se dio cuenta de la verdadera fuerza de Hacedes, solo lo consideraba una persona que podía usar a Kijimarina el 4 de junio. Aunque la patada del oponente en este momento fue realmente buena, después de todo, es el poder de una mujer, y para Sengoku, ya tiene la fuerza del nivel de vicealmirante. Anuncio sin embargo, este es también el único defecto de Hacedes. Aunque Hacedes tiene dos habilidades, una es la habilidad de Hielo de Tegu y la otra es la habilidad de Rion Fluid, pero su propia fuerza física es naturalmente inferior a la de Pirate World. El físico del intermediario. Después de todo, el físico de las personas en cada mundo será diferente. Sengoku vio a la otra parte, y en ese momento tomó la iniciativa de ir a la isla para participar en la batalla. En este momento, sus pies colapsaron repentinamente y todo el cuerpo voló directamente hacia el cielo, y luego todo el cuerpo se convirtió en una serpentina, corriendo hacia el pasado de la isla. En ese momento, Wosaosan, que acababa de pasar junto al acorazado, de repente sintió un escalofrío. Justo ahora, la otra parte congeló directamente una foto de él. Si Sengoku no le hubiera disparado, habría muerto congelado. Pensando en esto, no podía quedarse quieto en ese momento y saltó directamente del acorazado al crucero. Planeaba ir a Baie y contarle sobre Baie, pero cuando saltó al bote, una figura se acercó en un instante. Luego se colocó una espada directamente en el cuello de Wosaosan. En este momento, Wosaosan sintió la parte superior de su cuello, y de repente hubo una sensación de frío, y todo su cuerpo quedó impreso directamente en el lugar, incapaz de moverse, de repente sintió, una ola vino desde detrás. Cuando se atreva a moverse nuevamente, probablemente moverá la cabeza en un rato. ¿Quién te dijo que vinieras aquí, salieras de aquí o murieras? Una voz delicada vino desde atrás, pero Wosaosan no sintió que la voz fuera agradable en absoluto. Simplemente sintió que todo mi espíritu había llegado al máximo. Sabía que lo que dijo la otra parte no era una broma en absoluto. Mientras no regrese, definitivamente encontraré la muerte más tarde. Anunció pero en ese momento, pensó que Sengoku y Hacedes tenían este tipo de problema, así que se armó de valor y dijo. Por favor, informe a Lord Baie, esa mujer tuvo un malentendido con el mariscal Sengoku. Wosaosan no se atrevió a moverse, pero no pudo evitar contar la historia. Y la persona detrás de su 980 es, naturalmente, Stussy. No se tomó en serio las palabras de la otra parte, pero dijo con frialdad. No es tu turno de preocuparte por este asunto, ¿crees que Lord Baie no lo sabe? Las palabras de Stussy hicieron arder el fuego y toda la persona quedó atónita. Así es, la batalla fue muy ruidosa en este momento, y es imposible no saber qué sucedió en el crucero tan cerca, pero Baie en el crucero no salió desde el principio hasta el final, así que lo haría. ¿No significa que Baie accedió? ¿Entiendes lo que hizo esa mujer hace un momento? Por un momento, el fuego quemó la montaña y de repente se sintió muy impotente. Al final no dijo nada más. Se puso de pie directamente, saltó y regresó al acorazado, esperando en silencio a Sengoku y a Ceres. Devolver. Afortunadamente, entre Acedes y Sengoku, como mucho, aprenderán el uno del otro y se quitarán la vida. Pero Osaoshan también tiene muy claro que, aunque esa mujer tiene la habilidad de fruta congelada, estaba congelada porque fue demasiado descuidada en este momento. No usó armamenta aquí para cubrir su cuerpo y protegerse. Si se encuentra con Acedes la próxima vez, le será absolutamente imposible atraparlo tan fácilmente. En el otro lado, Aced en la isla cayó repentinamente del cielo, pisó el suelo con un pie y hubo un fuerte golpe que reveló el pozo profundo más grande. Luego levantó la cabeza y miró a lo lejos, solo para ver que Sengoku parecía tan brillante en la noche oscura. La escena del Buda dorado volando en el cielo, si otros la vieran, pensarían que el Buda realmente vino. En el segundo siguiente, Sengoku, que saltó al cielo, también saltó de repente. Cayó del cielo y pisó pesadamente el suelo. La aterradora fuerza del impacto desgarró directamente el suelo. Abrió un agujero. De esta forma, los dos quedan alejados el uno del otro. Sengoku sabía que la mujer frente a él era la doncella de Baie, así que para no estropear más las cosas, finalmente dijo en un tono persuasivo. Detente ahora, no eres mi oponente. La fuerza de Sengoku está en la cima de Almirante, incluso si viene alguien del nivel de los cuatro emperadores, puede luchar contra él. La mujer frente a él, en su opinión, es, como mucho, la máxima fuerza máxima. Aunque tiene la habilidad similar de Frozen Fruit, en comparación con el Almirante de la Marina Aokiji, está muy por detrás. Entonces, la mujer frente a él no es su oponente en absoluto, si lastima a esta mujer, le resultará difícil explicárselo a Baie. Anunció a Cedes ya había visto lo que temía Sengoku, así que abrió los brazos en ese momento y dijo con indiferencia. No te preocupes, incluso si me lastimas, no informaré a su Alteza Baie de la situación. Además, la conmoción de ahora fue tan grande, ¿no crees que su Alteza Baie no lo sabía? Las palabras de Cedes son muy claras para Sengoku. Aunque los dos solo pelearon durante unos segundos, el movimiento que ocurrió en unos pocos segundos fue bastante grande. Según la fuerza de Baie, Baie ya había descubierto lo que estaba pasando afuera, pero nunca envió a nadie ni se adelantó para detenerlo, lo que significa que accedió a lo que hizo la mujer frente a él. Me siento muy indignado por este resultado. Pero como Baie ya estuvo de acuerdo, entonces no tiene nada que decir. En este momento, está flotando lentamente en el aire, su cuerpo parece estar explotando en este momento. Arriba. Sengoku tiene la habilidad de la fruta del diablo, que es bastante buena. Vi que en ese momento planeaba derrotar a Cedes lo más rápido posible, para que la mujer frente a él supiera que no debía ser demasiado fanático. Sengoku voló hacia el cielo en este momento, y de repente descendió en dirección a Cedes, y luego descendió pesadamente. El poder de esta patada es enorme. Cuando lo pisó con fuerza, el suelo ya estaba colapsado por la poderosa onda de choque antes de que llegara al suelo, y Cedes vio que la fuerza del oponente también era muy fuerte. Comparado con Kaido, no hay mucha diferencia en comparación. Inmediatamente se despertó el deseo de luchar. Anunció frente a este pie directamente, rápidamente usó un movimiento de alta velocidad y se alejó de donde estaba parado justo ahora, y cuando el pie de Sengoku pisó pesadamente, todo el suelo se hundió de repente, con un fuerte golpe. Con un sonido fuerte, la onda de choque se hundió. En el suelo se difundió y abrió a Cedes, quien también fue empujado hacia atrás por esta corriente de aire por más de 10 metros. A Cedes vio esta escena, su rostro mostraba un toque de éxtasis, la fuerza del oponente estaba completamente en línea con su apetito. De repente puso sus manos en el suelo y el suelo tembló violentamente al segundo siguiente. Sengoku, que acababa de aterrizar en el suelo, de repente lo sintió en este momento y el suelo circundante de repente vibró. Cuando sintió curiosidad, todo el terreno quedó repentinamente suspendido en el aire. Enormes rocas que pesaban, varios miles de gatos ya flotaban en el aire, Sengoku estaba un poco estupefacto al ver esta escena, está muy familiarizado con este movimiento, ¿no es este el movimiento del león dorado? ¿Es esta la habilidad de Lion Fruit? Sengoku no se atrevió a tener confianza y dijo inconscientemente. Al ver que la otra parte reconoció su habilidad de repente, a Cedes sonrió y continuó. Ya que has reconocido esta habilidad, ¿todavía te atreves a despreciarme ahora? Por cierto, hasta donde yo sé, el dueño original de esta habilidad parece haber sido derrotado por ti y otro anciano. Fue perseguido hasta el impulso y escapó después de romperse las piernas. A Cedes ayudó a Sengoku a recordar el pasado en ese momento, pero Sengoku frunció el ceño ferozmente, sintiéndose bastante infeliz. Anunció la mujer frente a ella se está volviendo cada vez más franca, es demasiado odiosa, Sengoku no puede esperar para darle un gran coño directamente. Al ver que Sengoku no respondió a sus palabras, a Cedes dejó de decir tonterías y simplemente agitó la mano ligeramente. En ese momento, el enorme objeto que pesaba varios miles de gatos en el cielo se estrelló repentinamente contra Sengoku. Pasado. Pero vi que en el cielo, cada enorme roca tiene miles de oro, y ahora el cielo está densamente poblado de enormes rocas y pastos, y no se atrevió a tomárselo a la ligera, después de todo, su cuerpo fue aplastado. Si lo golpeas, aún recibirás algo de daño. Entonces apretó el puño con fuerza en este momento y vio que su puño estaba cubierto de un poder denso en este momento, y el aire comenzó a acumularse hacia su puño sin parar. Se formó una onda de choque visible a simple vista, y en el siguiente segundo Sengoku dejó escapar un rugido y luego agitó sus puños como una lluvia torrencial. Cada golpe contenía un poder aterrador y asombroso, y la masa de aire blanco visible a simple vista salió disparada repentinamente, golpeando esas enormes rocas directamente, y bajo la poderosa onda de choque, estas rocas de repente se volvieron frágiles y de repente explotaron como tofu. Hacedes vio con qué facilidad el oponente disipó su ataque y no pudo evitar reírse. Luego siguió agitando las manos, más y más piedras en el cielo volaron directamente desde la isla y luego se estrellaron en dirección a Sengoku de un sol o aliento. Pero a Sengoku no le importaba en absoluto este tipo de ataque. Después de todo, con su fuerza, estas rocas no son más que tofu frente a él. Sengoku desdeñaba este tipo de ataque en absoluto, pero nunca imaginó lo loco que era el comportamiento de Aceros después de un tiempo. A medida que más y más piedras vuelan de regreso a Sengoku, en este momento es mejor evitar que algunas piedras más grandes lo golpeen directamente. Cuando es necesario, sólo puede usar armamenta para cubrir su cuerpo. Además de eso, el Buda dorado original se convirtió en un Buda gigante negro en un instante en este momento. Parece lleno de rarezas. Pero Hacedes no pudo evitar agitar las palmas de las manos y dijo con una sonrisa, «El gran Buda negro parece más adecuado para ti». Ante la provocación de Hacedes, la presión arterial de Sengoku no pudo evitar dispararse en este momento, pero no prestó atención al tiempo de provocación del oponente. En ese momento, sus puños ya habían comenzado a agitar más y más cañones de aire. Estos cañones de aire destrozaron todas estas piedras. Toda la isla también se está desmoronando en el enfrentamiento entre ambos, con una gran cantidad de piedras sin parar alrededor de Sengoku, que se ha amontonado con una gran cantidad de cabezas rotas. A medida que se acumulaban más y más piedras, Sengoku descubrió que se había formado una zona rocosa enorme y gruesa a su alrededor, y la mitad de sus pies ahora estaban enterrados en ella. 403 Sengoku también se dio cuenta del uso real de Hacedes en este momento. Resultó que el oponente quería usar muchas piedras para caer de lado. Luego enterró todo su cuerpo en él, mientras estas rocas aparezcan sobre su cofre, sus manos se verán muy afectadas después de un tiempo, y luego estas rocas lo golpearán directamente. Esta no es una buena señal. Sengoku finalmente movió su cuerpo esta vez, y en ese momento de repente saltó en el aire. Cuando decidió cambiar el campo de batalla, de repente se encontró como si estuviera atrapado en un atolladero. Anuncio en ese momento, Sengoku se dio cuenta de que algo andaba mal con él. Le habían atado los pies y él también. Ahora estaba completamente siendo el objetivo de la otra parte. ¿Cómo podía esta mujer tener una estrategia de lucha tan alta? En ese momento, Sengoku de repente descubrió que la mujer frente a él no estaba tan borrosa como parecía, y no esperaba colocar trampas durante la batalla. En el crucero, Bai Ie, que estaba jugando al póker con Man Lixian en la habitación, ya sintió el gran movimiento del exterior en este momento, pero no prestó atención al gran movimiento del exterior, sabía que la persona de afuera debía ser Sengoku. Aunque no salió a comprobar qué pasó, después de todo, ahora estaba jugando un juego feliz con Man Lixian. No quería preocuparse por otras cosas en absoluto, y si a Cedes perdería en manos de Sengoku, no le importaba en absoluto. Después de todo, a Cedes también es un ejército de almirantes curtido en la batalla. Incluso frente a Sengoku, no puede perder fácilmente. De esta manera, Bai Ie continuó permaneciendo en la habitación, y fuera del acorazado en este momento, muchas personas del lado marino observaron todo lo que sucedió en la isla con binoculares. Aunque estaban separados por miles de metros, aún podían ver muy claramente con un telescopio, pero cuando vieron lo que sucedió en la isla, todos no pudieron evitar quedarse un poco estupefactos. Inumerables rocas enormes flotaban en la isla y de repente se estrellaron contra Sengoku, y Sengoku estaba parado en el lugar estúpidamente, sin ninguna intención de irse, lo que los puso ansiosos. Anuncio si continuaba parado en el mismo lugar así, no importa cuán poderoso fuera Sengoku, después de todo, aún así sería golpeado directamente por el oponente, y toda la persona quedaría enterrada en la pila de rocas en ese momento, lo cual sería terrible. Wosaoshan también tiene prisa, aei, ahora, y nunca pensó que Sengoku cometería un error de tan bajo nivel en este momento. Pararse realmente en el mismo lugar y competir con el oponente durante la batalla, esto obviamente debe usarse como objetivo para otros. ¿O tiene una nueva estrategia? Pero esa posibilidad no parece ser alta. Ante la situación actual, la gente en el acorazado estaba un poco indefensa, pero en ese momento Wosaoshan vio que la situación de Sengoku estaba empeorando, por lo que apretó los dientes y corrió directamente al puesto de mando. Dispara un misil Tomahawk al terreno rocoso. Wosaoshan, quien entró corriendo a la sala de mando, finalmente planeó participar en este duelo. ¿Podría dejar que la cara de actuación de marines se presentara frente a una mujer? Después de escuchar la orden de quemar la montaña, el personal del puesto de mando no se atrevió a lanzarse casualmente por un tiempo. Después de todo, cuando llegó Sengoku, ya había dicho que este acorazado era para Baie, y que la persona frente a él era un marine, pero él es un creyente fanático de Baie. Después de todo, Baie no sólo salvó a los esclavos, sino también a su ciudad natal, que había sido atacada por piratas antes. Desde la aparición de Baie, esos piratas han sido eliminados uno tras otro. Anuncio su ciudad natal finalmente pudo restablecer la paz. Por esto, el marina frente a él está muy agradecido con Baie. Entonces no quería participar en este duelo, después de todo, también sabía que era imposible que la mujer de Baie matara al mariscal. Así que no hay nada de qué preocuparse ahora. Vicealmirante Wosaosan, el mariscal ya ha dicho que todas las armas de este acorazado no pueden usarse a menos que haya una orden suya. Cuando Wosaosan escuchó que el miembro del personal del misil Tomahawk frente a él en realidad dijo algo que lo hizo sentir inseguro en ese momento, inmediatamente levantó la ropa del oponente con ira. ¿Te pasa algo? No mires lo que pasó ahora. El mariscal Sengoku fue golpeado por otros. Él es la gloria de nuestro marine. Si fue derrotado por una mujer bajo la alteza de Baie, ¿qué trato? Wosaosan no pudo evitar sentirse un poco resentido porque el hierro no se podía convertir en acero. No sabía si el niño frente a él había visto la situación con claridad. ¿Decidiste no lanzar misiles en este momento, ¿le pasa algo a tu madre? Frente al fuego furioso, el marine frente a él finalmente sacudió la cabeza y dijo que no. Esto puede quemar tanto el fuego que arrojó al oponente directamente al suelo y luego comenzó a operar solo. Como vicealmirante, no es tan inútil como parece. También le gustan mucho estos nuevos buques de guerra, por lo que estudió en secreto cómo usarlos. En cuanto al uso de estos misiles Tomahawk, ya se ha descubierto. En el actual cuartel general de la marina no solo se ofrecen cursos para mejorar la condición física y la efectividad en el combate, sino también cursos de alta tecnología actuales. En cuanto a este llamado curso de alta tecnología, no es particularmente difícil de entender, pero es uno de los cursos que todos los marines deben aprender hoy, es decir, dominar con competencia los nuevos buques de guerra de hoy. Todo el equipo debe ser operado por alguien. No es como el bote de madera que usaron antes, el bote es bastante simple de operar y el sistema de energía usa el viento para impulsarse, por lo que es completamente diferente de lo que imaginaron y el grupo de marines en este momento Warship. Sin embargo, está equipado con una variedad de armas de largo alcance y estas armas requieren que alguien las aprenda antes de poder operarlas, por lo que se abre un curso que se puede aprender. El contenido del curso es en realidad relativamente simple, es decir, permitir que todos los marines puedan controlar hábilmente los diversos sistemas de armas del acorazado. Al fin y al cabo, si otros operadores cuelgan accidentalmente, el personal que está detrás de ellos también puede acudir directamente. Así que no digas que está quemando montañas, cualquier soldado en el acorazado puede usar temporalmente todo tipo de equipo en el acorazado, aunque no es tan fácil de usar como la gente común, pero puede considerarse un gran éxito. De esta forma, Wosaoshan se sentó en el asiento del conductor y comenzó a ajustar la posición del misil Tomahawk. Anuncio cuando la posición del misil Tomahawk bloqueó la posición de Sengoku en este momento, presionó directamente el botón sin dudarlo, y luego se disparó un misil Tomahawk desde el acorazado. En ese momento, el misil Tomahawk se disparó hacia el cielo e inmediatamente se abalanzó en dirección a Sengoku. Y en la isla en ese momento, Acedes estaba disfrutando de la diversión de luchar locamente, pero al segundo siguiente, de repente sintió algo volando en la distancia. Cuando miró hacia arriba, resultó ser un misil Tomahawk. El poder destructivo del misil Tomahawk es bastante sorprendente. Ya lo había visto en la batalla anterior con Kaido. Mientras fuera golpeada por esta cosa, ni siquiera moriría en el acto. Pero frente a este tipo de arma letal, a Acerus no le importaba en absoluto el tiempo, agitó su mano ligeramente en ese momento. Las pocas rocas grandes que habían estado flotando a su alrededor ya se habían precipitado en este momento, y estas rocas parecían tener la capacidad de telepatía o absorción magnética. Corrió activamente en dirección al misil Tomahawk. En el segundo siguiente, hubo una fuerte colisión entre estas piedras y el misil Tomahawk. En el momento de la colisión, la mecha del interior del misil Tomahawk fue tocada y aún no había llegado a su destino. Justo antes de ir al cielo, las flores explotaron directamente. Acedo, que vio esta escena, quedó bastante satisfecho. Dado que el misil Tomahawk voló no muy lejos frente a ellos en este momento, el misil Tomahawk explotó en este momento y la onda de choque generada arrasó directamente muchas de las piedras originalmente amontonadas. Y precisamente debido a esta escena, el poderoso impacto derriba muchas piedras en el cuerpo de Sengoku, y Sengoku también usa este espacio para saltar repentinamente en este momento, y finalmente sale corriendo del cerco. Anuncio cuando Sengoku salió corriendo del cerco, no pudo evitar jadear. Para romper todas las rocas en este momento, siguió moviéndose, usando su fuerza física para destruir todas las rocas. Durante este proceso, no sabía cuántas veces había agitado el puño, sólo sintió que su puño no pudo evitar entumecerse un poco. El extenuante ejercicio lo dejó sin aliento. Toda la persona parecía un poco exhausta, después de todo, simplemente lanzó al menos decenas de miles de golpes. En ese momento, Acedes vio que el oponente lo había malinterpretado un poco, y una sonrisa apareció en la comisura de su boca, y luego de repente se puso de pie y saltó directamente hacia el cielo. Sengoku vio a Acedes, quien en realidad apareció frente a él, y de repente reunió sus fuerzas nuevamente, un cañón de aire se giró instantáneamente hacia el oponente y de repente lo giró. Cero, buscando flores por ciento. En este momento, el aterrador cañón de aire fue lanzado hacia el oponente a una velocidad humana. Acedes vio el cañón de aire frente a él, pero no mostró ninguna expresión de pánico en su rostro. En cambio, levantó lentamente el dedo en este momento, ayunó ligeramente y el aire frente a él de repente explotó. Se condensó directamente y se convirtió en un enorme carámbano. Después de que el cañón de aire y el carámbano chocaron entre sí en este momento, explotaron repentinamente. Inmediatamente, una gran cantidad de hielo y nieve llenó el cielo. Anuncios en Goku sabía que tenía que entrar en la batalla para vestir a Acedes lo más rápido posible, por lo que corrió sin pensar en ese momento. Pero justo cuando estaba a punto de correr, de repente se formó nuevamente una gran cantidad de cúbitos de hielo en el cielo, y había una gran cantidad de vapor de agua en el cielo en ese momento. La habilidad de Acedes es incluso más poderosa que la del almirante Aokiji. Después de todo, el nuevo sistema de admiral no puede condensar una gran cantidad de hielo de una sola vez en un lugar sin humedad. Pero Acedes puede controlar fácilmente la humedad del aire, convirtiéndola directamente en enormes cúbitos de hielo. Al ver los cúbitos de hielo que aparecieron repentinamente, Sengoku no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa en su corazón. La habilidad que mostró Acedes fue incluso mejor que la del propio marine admiral. Esto lo hizo sentir un poco increíble. Pero en este momento, ya era demasiado tarde para pensar demasiado, Acedes controlaba los cúbitos de hielo en el cielo, estos cúbitos de hielo giraban rápidamente en este momento y luego se convertían directamente en cuchillas afiladas. No sólo eso, la isla de abajo también estaba en este momento, de repente una gran cantidad de piedras flotaron directamente en el aire, y luego estas piedras fueron exprimidas rápidamente y luego convertidas en enormes cuchillos. Las dos espadas giraron rápidamente en el cielo y de repente corrieron hacia Sengoku. Al enfrentarse a estas armas, Sengoku no las tomó en serio en absoluto. Después de todo, su cuerpo actual está completamente cubierto por armamenta y su poder de defensa es incomparable. Pero cuando Sengoku no tomó estos ataques en serio, se arrepintió al segundo siguiente. En ese momento, estas espadas cortaron hacia su cuerpo a una velocidad asombrosa. La fuerza de cada golpe fue enorme, y cuando cortó fuertemente su cuerpo, de repente estalló una onda de choque visible a simple vista. En ese momento, Sengoku descubrió de repente que, aunque estas armas estaban hechas de hielo y piedra, contenían un poder aterrador que no podía entender. En ese momento, el rostro de Sengoku se volvió un poco sombrío. Al ver estas espadas, no se atrevió a tomárselo a la ligera más y rápidamente agitó su puño, aplastándolas directamente con una fuerza aterradora. Pero no importa cómo use su propio y poderoso poder 923 para aplastar estas piedras directamente en este momento, habrá innumerables poderes de hielo en el próximo segundo. Sengoku está cansado de enfrentarlos en este lugar, y los cuchillos voladores ya lo han hecho sentir un poco problemático. La cantidad de cuchillos aumenta gradualmente uno por uno, y el poder de cada cuchillo es cada vez más fuerte. Esto hizo que Sengoku se sintiera increíble, ¿cómo podía esta mujer tener una capacidad de control tan fuerte? Más importante aún, el poder contenido en cada uno de estos cuchillos es extremadamente poderoso y el mayor dolor que golpea el cuerpo es como ser atropellado por un tren. Acedes, que estaba en el aire en ese momento, parecía aturdido, pero luego una expresión de sorpresa apareció en la comisura de su boca y sus ojos apuntaron en dirección al crucero. De hecho, no fue Acedes quien atacó a Sengoku en este momento, sino Baile. En ese momento, Baile extendió su mano y frotó suavemente a Nan Lixian, que yacía sobre su pecho. Baile ahora tiene una sonrisa intrigante en la comisura de su boca, sí, él es quien golpeó a Sengoku ahora. Anuncio utiliza su poder mental para controlar cada cuchillo desde una distancia de varios miles de metros, y verterá su poderoso poder espiritual en cada ataque de cada cuchillo. Por alguna razón, el poder espiritual de Baile ha mejorado mucho desde que usó el área la última vez. Pero en los últimos días, Baile descubrió que su poder mental en realidad había aumentado. El alcance a te aumento fue particularmente grande y no podía entender cuál era el motivo. Recuerdo que cuando el sistema recompensó al principio, no decía que Teigu en realidad tenía el efecto de aumentar lentamente el poder mental. Baile miró a Nan Lixian que yacía en sus brazos, se alisó el cabello y luego sacó su Teigu. En este momento, Teigu exuda una luz tenue, nutriendo el poder espiritual de Baile poco a poco, y el poder espiritual de Baile se fortalece poco a poco a una velocidad visible a simple vista, a más de 3.000 metros de distancia. Este ya es el límite del control del poder mental. Generalmente, si Baile excede esta distancia, su fuerza mental se verá muy afectada. Pero la distancia actual se puede ampliar directamente a 10.000 metros de distancia. Esto es realmente una alegría inesperada, ahora Baile puede levantar completamente un peso de más de 10,000 toneladas confiando en su propia fuerza mental. Pesa más de 10.000 gatos. Así que ahora cada espada que asedia a Sengoku es liviana y el peso de cada golpe ha alcanzado cientos de toneladas o incluso 4.000 toneladas. El peso de los patines de hielo es de varios cientos de toneladas y Baile comprime especialmente el peso de 10 cuchillos, por lo que el peso y la potencia de la hoja también aumentarán considerablemente a varios miles de toneladas. Anuncio a estos adultos que golpeen el cuerpo de Sengoku solo le causarán dolor y no lo matarán. Baile sabe muy bien cómo reprimir su propia fuerza. En la distancia, Sengoku ya había sido golpeado hasta enojarse en este momento. Solo quería derrotar a Acede si no tenía intención de matarlo. El estallido de dolor lo hizo sentir muy agraviado. Cada vez que destruye una espada, pronto se agregará una nueva. La hoja de hielo le causa menos daño, pero el poder destructivo de esos cuchillos de piedra le hace sentir un dolor punzante. En este momento, su armamenta aquí también tiene un límite. Si esto continúa, su armamenta aquí alcanzará el límite y sufrirá lesiones internas al depender de su propio cuerpo dorado. Cuanto más luchaba Sengoku, más se asustaba. Resulta que la fuerza de esta mujer casi ha alcanzado la cima del nivel de almirante. Y, por cierto, Sengoku de repente recordó una cosa en este momento, es decir, Kaido y Bullet fueron asesinados esta vez, y no está claro quién es el asesino, después de todo, él también acaba de enterarse de la noticia hoy. Acaíno es enviado a cazar a Bullet. Comparando su fuerza con Bullet, terminará perdiendo a ambos lados. Imposible matarlo a él y a Kaido. Después de todo, los dos se han unido y a Kaido estima que será difícil sobrevivir diez rondas. Y esta vez Kaido y Bullet fueron asesinados, lo que no puede evitar ser un poco intrigante. Podría ser, en ese momento, un pensamiento apareció de repente. Esa es la muerte de Kaido y Bullet, probablemente causada por Baie frente a él. Anuncio lo más probable es que fuera la mujer frente a él. Después de todo, la fuerza del oponente es demasiado difícil de manejar, la gente común no es su oponente en absoluto, una vez que luchen contra él, perderán. Te pregunto, ¿mataste a Bart y Kaido? Sengoku rompió esas espadas mientras movía, y en ese momento volvió a preguntar. Hacedes vio que Sengoku todavía tenía tiempo de charlar con él, así que sonrió y dijo, ¿entonces qué dices? Ante las palabras de Hacedes, Zan 1, 2, estaba perdido. Pero en el segundo siguiente, Hacedos también decidió participar en la batalla, después de todo, esta es su presa. Entonces Hacedes cerró los ojos lenta y directamente en ese momento, levantó levemente las manos y luego, en ese momento, el suelo de repente comenzó a moverse violentamente. Entonces el suelo comenzó a romperse y enormes rocas flotaron directamente en el aire, y esta vez era toda la isla. Toda la isla quedó destrozada e innumerables rocas enormes flotaron directamente en el aire. Sengoku ve esto y toda la persona está lista. Una isla, si este TMD se cae, sobrevivirá. Sengoku no pudo evitarlo y sintió que la mujer frente a él estaba simplemente loca. Anuncio sólo quería darle una lección a la otra parte, pero la otra parte quería mi propia vida. No vale la pena en absoluto. Sengoku rugió en su corazón, pero frente a la piedra que estaba a punto de caer del cielo, sus ojos se volvieron fríos y rápidamente saltó lejos. ¿A dónde quieres ir? Acedos no dejó escapar la oportunidad de derrotar a Sengoku y de repente golpeó su mano en la distancia. Enormes carámbanos se lanzaron hacia Sengoku desde todas direcciones. Al ver venir los picayelos, Sengoku pensó que el poder de esos picayelos era el mismo que el de los patines de hielo anteriores, por lo que se sorprendió e inmediatamente agitó sus puños para bloquearlos. Pero cuando su puño chocó con estos picayelos, de repente descubrió que estos picayelos eran tan suaves como los cúbitos de hielo comunes. En comparación con los patines de hielo anteriores, no está en absoluto al mismo nivel. Esto directamente confundió un poco a Sengoku. ¿Qué diablos está haciendo esta mujer? ¿Por qué 07 tiene dos tipos de fuerza al atacar? Aunque estaba desconcertado, también sabía que ahora no era el momento de pensar en ello. Inmediatamente siguió esquivando. Pero con cada parpadeo, se sentía cada vez más sorprendido. Mientras controlaba el picayelos, a Cedes controlaba la cuchilla de hielo y los cuchillos de piedra. Su velocidad se vio gravemente afectada y no pudo evitar una montaña tan grande en ese momento. Al ver que la isla más grande está a punto de caer en este momento, el corazón de Sengoku se enfría en este momento. Si la isla cae directamente, todo su cuerpo se estrellará directamente contra el nivel del mar. Capacidad de sobrevivir. Anuncio una vez que caiga al mar, debe estar en una situación mortal. Detente, admito la derrota. Sengoku miró la montaña presionando hacia el cielo, y finalmente gritó su rendición de muy mala gana. Comparada con la propia vida, la entrega es la única salida. Aunque va en detrimento de la dignidad, es un último recurso, después de todo, la fuerza del oponente es primordial. Al ver que Sengoku se rindió, Hacedes estaba a punto de golpear la enorme isla de Sengoku, pero de repente se detuvo. Eso es más o menos lo mismo. Si lo dijera antes, no me avergonzaría tanto. Hacedes obtuvo el resultado que quería, una sonrisa de satisfacción apareció en la comisura de su boca, la arrojó casualmente y la enorme isla voló directamente a la distancia en ese momento. Al final, la enorme isla aterrizó en la distancia y de repente se hundió directamente en el mar, provocando una enorme ola de miles de metros de altura. En ese momento, enormes olas se extendieron en todas direcciones. Las islas circundantes quedaron directamente sumergidas por la aterradora agua del mar. Afortunadamente, no hay ninguna persona viva en las islas circundantes, por lo que no se produjeron víctimas. En este momento, los aterradores miles de metros de agua de mar presionaron directamente en dirección al crucero de Baile. Cuando los marines vieron la aterradora agua del mar, todos empezaron a temblar de miedo. Querían huir a toda velocidad, pero debido a que el acorazado estaba atracado aquí hace un momento, el fuego se había apagado y tomaría un tiempo volver a encenderlo. Durante este período de tiempo, el aterrador tsunami fue suficiente para sumergirlos por completo. Anuncio justo cuando estos tsunamis estaban a punto de alcanzar a Baile y los demás, un rayo de luz pasó repentinamente, seguido por este tsunami aterrador y destructivo congelado en una escultura de hielo en un instante. El sol brillaba y, en ese momento, enormes cúbitos de hielo estaban suspendidos en el aire. Era insoportable verlo y uno se sentía asustado. Muchas personas de la marina se sentaron directamente en la cubierta, mirando la escena congelada, no pudieron calmarse por mucho tiempo. Entonces Acero saltó del cielo y aterrizó en el crucero. Sengoku estaba un poco avergonzado en este momento, y su ropa se había dañado mucho debido a la batalla de hace un momento. Cuando volvió a aterrizar en el acorazado, no parecía tan avergonzado. Wosaosan corrió hacia Sengoku y le preguntó, ¿Cómo está, Mariscal? Perdí. Sengoku no lo ocultó. Después de todo, este es un hecho indiscutible. De hecho, las personas con vista no pueden verlo. En la batalla de ahora, Sengoku casi fue derrotado. Por un lado, Sengoku no quiere utilizar el poder real. Después de todo, esta es la mujer de Baile. Una vez que ella usa el poder real, él teme matar a la otra parte por accidente. Después del combate cuerpo a cuerpo inicial, Sengoku pudo sentir que la fuerza física de Hacedes era la más débil. En otras palabras, su cuerpo ahora es equivalente al nivel de vicealmirante. Un golpe casual de Sengoku tiene el potencial de herir gravemente a Hacedes. Entonces solo usó el 70% de su poder de combate en esta batalla, tal vez incluso el 60%. Pero pase lo que pase, todavía fue derrotado por el oponente, esto ya es un hecho indiscutible. Anuncio cuando Gosaoshan lo escuchó, quedó aturdido. No esperaba que el poderoso Sengoku perdiera ante una mujer. Lo más importante es que no tienen noticias sobre la mujer que tienen frente a ellos, lo que significa que esta mujer apareció de repente. Esto los hizo sentir extremadamente sorprendidos. Desde cuando hay una mujer tan fuerte en Pirate World, su fuerza ha alcanzado el nivel de Almirante 840. De hecho, las conjeturas de estas personas están todas equivocadas, la fuerza actual de Hacedes ha alcanzado el nivel de los cuatro emperadores y su fuerza es mucho más fuerte que la del Almirante. La gran batalla no era su oponente en absoluto, aunque Hacedes ya había luchado duro hace un momento, estaba luchando con gran fuerza. Pero también tenía reservas. Pero Hacedes sabía que la razón principal por la que pudo derrotar fácilmente al oponente esta vez fue Baile. No tengo la capacidad de controlar tantas espadas a la vez como Baile. Y cada espada debe tener un fuerte poder de ataque, si Hacedes confía en su propia fuerza. El poder de la hoja cortada definitivamente no es fuerte, y ni siquiera es posible tener ningún efecto sobre el armamento aquí en la superficie de Sengoku. Una vez que la batalla comience en ese momento, es posible que Hacedos tenga que trabajar duro para ganar al oponente. Pero esta vez, debido a la unión de Baile, Kashi gana la batalla fácilmente. De vuelta en el crucero, Hacedos ya había llegado a la habitación de los ciegos y luego abrió la puerta de la habitación. Nan Lixian ya había terminado su tarea y se vistió. Cuando Hacedes entró, Nan Lixian asintió levemente y luego salió. Después de que Nan Lixian se fue, Hacedes se acercó a Baile y se acostó directamente en los brazos de Baile. Su Alteza Baile, ¿por qué actuó hace un momento? Hacedes dibujó círculos en el pecho de Baile y no pudo evitar hacer un puchero, diciendo que, en primer lugar, no le gustaban sus propias batallas y que cualquiera participaría en ellas para arruinar su diversión. Si fuera una persona común, probablemente lo habría cortado con un solo cuchillo y enviado a la otra parte directamente a Gixi. Pero fue Baile quien se unió a él en la pelea, por lo que Esther no se enojaría esta vez de todos modos, al contrario, actuaría con coquetería. Baile miró al coqueto Hacedes frente a él, con una mirada cariñosa en la comisura de su boca, luego tocó suavemente su mejilla y dijo, estoy inactivo y aburrido, y quiero probar mi nueva habilidad, pero esto la habilidad es realmente buena. ¿Nuevas habilidades? En este momento, Hacedes enderezó las orejas y miró a Baile con sorpresa en sus ojos. Nunca pensó que Baile tendría una nueva habilidad en este momento. Entonces preguntó con gran curiosidad, su Alteza Baile, ¿qué tipo de habilidad ha adquirido? Hacedes tiene mucha curiosidad ahora, durante la batalla de ahora, no encontró nada particularmente extraño. Aún se desconoce qué tipo de habilidad ha adquirido Baile. Baile solo tenía una leve sonrisa en la comisura de su boca, miró a Stussy frente a él y sacudió levemente la cabeza, sin tener la intención de decírselo. ¿Cómo podría Hacedos no saber sobre el comportamiento de Baile, y luego estiró un dedo, acarició la barbilla de Baile y dijo con una sonrisa encantadora. Eres tan malo, pero me gusta, Hacedo dijo que toda la persona simplemente se deslizó Sengoku se había puesto una ropa nueva y estaba de pie en la cubierta. Mientras esperaba la llamada de Baile, en el crucero, Hacedo se sentó tranquilamente en la tumbona, pintándose el esmate de uñas acumulado del no. 1. Y mientras se ponía esmate de uñas, de repente una figura se acercó desde la distancia y luego se puso en cuclillas directamente a su ha sido muy popular. Se dice que ha completado muchas tareas y su capacidad para completar la velocidad es muy buena y ha atraído la atención de mucho personal de alto nivel. ¿De qué están susurrando estos dos? Sengoku frunció levemente el ceño en ese momento, realmente quería saber de qué tipo de contenido estaban hablando. Sin embargo, no podía entender la forma de la boca, si no podía escuchar la voz de la otra parte hablando, al final sólo podía adivinar todo. Pero incluso si lo adivinas, no puedes adivinarlo. En ese momento, Luqui caminó hacia el lado de Stussy y luego comenzó a decir, las rocas dinas se encontraron en Harkuli, se transportaron al gobierno mundial y se llevó a cabo la gestión de producción nuevamente. Después de que Stussy escuchó la noticia, no tenía mucha expresión en su rostro, simplemente agitó la mano y le pidió a la otra parte que retrocediera directamente. La otra parte también se retiró obedientemente. En ese momento, el teléfono de Bahie sonó y fue Bahie quien llamó, por lo que Stussy se puso su propia ropa en ese momento y luego caminó directamente hacia el bote. Anuncio cuando llegó a la parecía enérgico cuando se fue. Stussy entró y se sentó en el regazo de Bahie. Todas las rocas dinarrobadas por su alteza Bahie en Arcum han sido recuperadas. Al recibir esta noticia, Bahie no sintió nada especial y se sorprendió mucho, ahora Kim ya lo ayudó a lidiar con eso y han podido compartir la mayoría de las cosas por él, dándole el estatus de cuatro emperadores. Si no termina bien el trabajo, ¿cómo podrá ser digno de sí mismo? Por cierto, su alteza Bahie, hay otra cosa que olvidé decirle. Cuando Bahie dijo esto, Stussy ya había abusado el oído para escuchar. Su alteza Bahie no tiene información actual sobre el nuevo cuarto anillo, es decir, cómo debemos organizar a Kim, cómo darle una identidad razonable. De esta manera, nuestras armas pueden ser transportadas allí, y la otra parte también nos ha dado una lista de personas que quiere ejecutar en el departamento de PC, incluidos los sextillizos. En ese momento, Stussy sacó una nota, en la que estaba escrito, los otros miembros que ahora están contra él en los piratas de las bestias. Esto incluye sextillizos. Los sextillizos de hoy son todavía jóvenes y ¿por qué no han tomado la fruta del diablo? Después de que Bahía lo miró, dijo aburrido, ¿todavía tienes que preguntar sobre este tipo de cosas? Cualquiera que se atreva a resistir me morirá, así que me ocuparé de todas estas personas de acuerdo con las personas de la lista. Anuncio por cierto, también tomé esa fruta del diablo llamata Nooroji. Bahía todavía está muy emocionado con esa fruta del diablo, esta fruta del diablo se desperdicia, no vale la pena en absoluto. Después de escuchar esto, Stussy entendió completamente lo que debía hacer, por lo que asintió levemente, se dio la vuelta y se fue directamente. Justo cuando Stussy aceptó la orden de Bahía, transmitió la noticia directamente. Pronto el departamento de CP no envió a ninguno de ellos. El espíritu original era permanecer al lado de Bahía para proteger la seguridad de Bahía, pero ahora Bahía está rodeado de expertos como una nube. Bahía ya no necesita la ayuda de Cero, Liliao. Entonces Cero fue asignado directamente al departamento de CP. El equipo dirigido por él llegará a Wanokuni esta tarde. Stussy también irá a Wanokuni en este momento. Entonces ordenó CP en ese momento, y un avión de combate vino de nuestro lado. Bahía tiene la intención de descansar en este crucero durante un día antes de hacer planes para el siguiente paso. Después de escuchar la noticia, Stussy aprovechó esta noche para conocer Wanokuni y luego podría comenzar a implementar el siguiente paso de acuerdo con el mensaje anterior de Bahía. El Bahía de hoy no necesita encargarse de todo y, a veces, deja tan triviales. Por cierto, fue a Wanokuni para ver si había alguna belleza que pudiera traer para que Bahía la disfrutara. Pronto. El departamento de CP envió un avión de combate, y Vegapunk modificó el avión de combate actual y tiene la capacidad de suspenderse en el aire. Después de que Vegapunk absorbiera la tecnología del NO. Uno del mundo, no solo lo ahora, por parte del gobierno mundial, la fuerza de los aviones de combate ha mejorado enormemente, al menos dos veces más poderosa que antes. También se han mejorado continuamente varias armas. Sin mencionar que ahora los aviones de combate flotan en el aire, incluso si los aviones de combate se perforan en el fondo del mar, no hay problema. Pero la tecnología central está naturalmente controlada por su gobierno mundial, por lo que los diversos tipos de super luchadores propiedad del actual gobierno mundial son todos construidos en secreto por Vegapunk. Estos combatientes son utilizados por el departamento de CP del gobierno mundial. En cuanto a los otros cazas ordinarios, naturalmente los utilizan los marines. Es imposible que marine tenga un super luchador. Una vez que marine haga algún movimiento, el gobierno mundial puede usar su poder tecnológico 063 para eliminarlos. Esta es también la conclusión que el gobierno mundial siempre ha mantenido. Independientemente de si marine es una subsidiaria del gobierno mundial, es imposible darle a marine su poder real. Escuchando el gran movimiento afuera. Anunció como Sengoku nunca había estado allí, esperó hasta que Baiyue chu viniera de verlo, así que simplemente entró al acorazado con los otros marines, descansó adentro y regresó a Baiyue mañana por la mañana. Inesperadamente, justo después de acostarse, vieron un avión de combate hecho completamente de material escian en el esquizip, suspendido sobre el nivel del mar, y luego Stussy saltó sobre él, condujo el avión de combate y desapareció en su lugar. Mirando el avión de combate que nunca antes había visto, dejé Sengoku así, y también embargo, este tipo de avión de combate también le llama la atención. Es más rápido que sus aviones de combate ordinario si puede despegar directamente sin platir. Si también tienen la capacidad de tener un luchador así, no sé qué tan bueno sería. Es una lástima, todos saben que es absolutamente imposible que el gobierno mundial les dé un avión de combate tan preciado. Baiyue también escuchó la conmoción afuera y luego vio a Cedus que estaba acostado en la cama y parecía tener sueño también se metió nuevamente en la cama. El día siguiente el clima estaba un poco nublado y estaba lloviendo un poco directamente sobre el nivel del mar en ese momento. Pero Baiyue no se tomó en serio esta pequeña lluvia. En ese momento llegó al comedor del crucero. El rey, la madre y la hija ya le habían servido a Baiyue comida deliciosa. Mientras servían a Baiyue, en este momento, una figura apareció repentinamente en el restaurante y se arrodilló en el suelo con una rodilla. Sorprendentemente, es miembro del departamento de CP. Informe a su alteza Baiyue, hay nuevas noticias, hablar. Anuncio Baiyue estaba comiendo un trozo de filete en la boca y dijo estas palabras a la ligera en la boca. El miembro del departamento de CP informó de inmediato algunas noticias que quería decir ahora. En este momento, hay una gran batalla dentro de Wankuni. Debido a la muerte de Kaido y Bullet, es razonable que el territorio de Kaido sea dividido por otros. Pero esta vez es muy sorprendente que ninguna fuerza vaya a arrebatarle el territorio a Kaido y todos mantienen su propio lugar y permanecen en su propio territorio. Así que la lucha interna que tuvo lugar anoche se calmó después de una noche. Todos los estillizos fueron asesinados. En cuanto a los otros restos, también han sido asesinados ahora. Solo una pequeña parte de ellos escapó y actualmente están siendo perseguidos. Bahía sintió con satisfacción después de escuchar el infieme. Efectivamente, la acción de Stussy fue realmente rápida y solo tomó una noche para resolver el asunto de Wanokuli, aunque un pequeño número de personas escaparon. Pero estas personas que escaparon simplemente no son importantes, los estillizos más importantes han sido asesinados y los piratas de las bestias actuales están dominados por la familia King. Ahora es casi el problemas. Una vez que se convierta en una existencia de nivel cuatro emperadores, se convertirá en su propio títere en el nuevo mundo para su propio uso. En el nuevo mundo, no tenía la intención de convencerse por completo tan rápido. Tiene la intención de mantener este lugar alimentando el mal, y luego, a veces, saldrá a cosechar una ola de fe. En cuanto al método para cosechar la fe, naturalmente es exactamente el mismo que antes. Los viejos trucos suelen ser los mejores. Bailly agitó su mano ligeramente, haciendo que el subordinado se retirara, y luego caminó hacia la proa después de comer. Anuncio con un ligero movimiento de la mano, una enorme figura voló repentinamente hacia nosotros a una velocidad asombrosa en el cielo distante. Cuando de manera constante sobre la superficie del agua. Su Alteza Bailly, yo también iré con usted. Hacede salió, pero cuando salió, sus movimientos eran un poco raros. Al ver la apariencia de la otra parte así, Bailly simplemente sonrió y dijo, deberías quedarte y descansar bien, y tu viaje comenzará a continuación. Después de que Bailly terminó de hablar, saltó directamente sobre la cabeza Sengoku en el acorazado salió corriendo a toda prisa. Tenía que darse prisa y regresar a su cuartel general. No puedo quedarme en este lugar todo el tiempo, es una pérdida de tiempo, todavía tiene mucho trabajo por hacer. Bailly miró a Sengoku, después de una noche de descanso Sengoku se recuperó, pero todavía hay dos heridas superficiales en su rostro. Estas dos heridas quedaron en su rostro anoche usando mi poder mental. Este acorazado está reservado para Cedes, qué requisitos tiene él para este acorazado, debes intentar satisfacerlo. Después de que Bailly dijo esto, saltó directamente sobre la cabeza del dragón, y Zagula también entendió a dónde iba Bailly ahora, y luego las alas ondeando instantáneamente se elevaron hacia el cielo y desaparecieron en su lugar. Después de que Bailly se fue, Sengoku no pudo evitar torcer levemente la comisura de su boca. Este super acorazado recién construido se lo entregaré a la mujer frente a mí, ¿no es un juego de niños? La comisura de la boca de Sengoku se torció ligeramente, no esperaba que Bailly le diera un buque de guerra tan importante a la mujer frente a él. Probablemente esto sea una broma demasiado grande. Es como darle a esta mujer un autodeportivo, y es lo mismo que los cómics que Bailly les mostró antes, y hay tramas similares en esos cómics. Sin embargo, lo que otros regalaron fue un autodeportivo, pero Bailly en realidad regaló un acorazado. No hay comparación alguna. En ese momento, Acedus también mostró una sonrisa emocionada en su pequeño rostro, y luego aterrizó directamente en el bote con paso ligero. Cuando volvió a ver a Acedus en Goku, su expresión se oscureció en un instante. Pensó que Bailly necesitaba este acorazado y quería hacer algo trascendental, pero no esperaba dárselo a la mujer frente a él. Inmediatamente se sintió particularmente incómodo. Fue una lástima que esta mujer arruinara un buque de guerra tan bueno. Acedus no prestó atención a la expresión de la otra parte y caminó directamente hacia el frente del acorazado en ese momento. Luego extendió la mano para acariciar el acorazado y le dijo a Sengoku creo que has escuchado lo que acaba de decir su Alteza Bailly y debes satisfacer todos mis requisitos. Hablemos anuncio no importa cuánto resistió Sengoku en su corazón al final suspiró impotente y aceptó directamente la solicitud de la otra parte. Después de todo las cosas han llegado al punto en el que se encuentra ahora no importa lo poco dispuesto que esté no hay nada que pueda hacer al respecto. Entonces fue así Acedus todavía quería la solicitud de anoche y todos los buques de guerra tuvieron que ser en ese momento quitó el micrófono de su teléfono se comunicó con el cuartel general de la marina y envió a otro personal del cuartel general de la marina y todos estos miembros eran mujeres marines estas mujeres marinas y según las exigencias de acedes deberán pasar la prueba de la apariencia no es necesario que parezca trascendental al menos es agradable a la vista por este tipo de solicitud Sengoku estaba tan deprimido que casi escupió su sangre vieja pero como la otra parte dijo eso solo pudo suspirar impotente y aceptó directamente justo después prometió bajar menos de media hora después entre los tripulantes ya seleccionados conduciendo un helicóptero ya habían llegado al acorazado del helicóptero armado descendieron en total 18 miembros todas estas mujeres son bastante guapas y algunas de ellas son bastante hermosas todos llegaron antes que aceres aceres miró a las marines frente a él las miró de arriba abajo y finalmente asintió con satisfacción aunque su apariencia y figura no eran comparables a las suyas todavía parecían especiales no está mal también es agradable ver a una mujer así en el acorazado anuncio creo que a su alteza real también le gustará hace desde hoy no le importa en absoluto cuántas mujeres hay alrededor de baile al principio cuando vio a cedes al lado de baile todavía se sentía un poco celoso pero después de que estú si lo iluminara más tarde aceptó completamente el carácter de baile incluso después de comprender lo poderoso que era baile también sintió que lo que dijo estú si no estaba nada mal si fuera solo una mujer no solo no podría satisfacer a baile sino que también moriría exhausto como anoche en el futuro acedus se convertirá en pirata y flotará en el mar en ese momento el encuentro entre él y baile será mucho menor por lo que baile naturalmente se llevará bien antes de separarse al final acedes también recibió muy buena y considerada atención pero su cuerpo estaba agotado muy bien a partir de hoy soy tu capitán acedes miró a las 18 mujeres frente a él y luego dijo esta frase a la ligera pero cuando dijo esto la tripulación no pudo evitar mirarse entre sí sintiendo que la mujer frente a él estaba simplemente loca pero marine al final una mujer guapa entre la multitud tenía mala personalidad por lo que le dijo a no eres de la marina entonces por qué me gritas cero pide flores cuando la mujer frente a ella abrió la boca expuso directamente la identidad de acedes cuando acedes escuchó esta frase no pudo evitar fruncir levemente el ceño también sabía que entre las personas enviadas esta vez debía haber alguien con la cabeza afilada pero no esperaba haber dicho algo e inmediatamente alguien salió a refutar me anuncio como miembro del ejército de almirantes del imperio naturalmente mostró una leve sonrisa en su rostro caminó frente a esta mujer y de repente estiró un dedo y tocó la boca de la otra justo ahora de repente pasó una ráfaga de aire frío y luego la mujer gritó locamente pero no podían salir palabras de su boca y luego vio que la boca de la mujer estaba completamente congelada en ese momento las mujeres alrededor no pudieron evitar palidecer de sorpresa cuando vieron esta escena no esperaban que la mujer frente a ellos congelara la boca de su cómplice inmediatamente todas las personas parecieron enojadas y luego corrieron hacia la mujer frente a ellos en ese momento preparándose para darle una lección a la inmediatamente gritó después de todo todavía era un paso demasiado tarde acedes se llevó el dedo a los labios y luego exhaló ligeramente una bocanada de aire acondicionado después de eso las 18 mujeres en cubierta quedaron congeladas instantáneamente al ver esta escena shengoku no pudo evitar suspirar profundamente y estaba bastante indefenso en su corazón sabía que esta mujer llamada acedes era simplemente una lunática este personaje conquistó a baile y pudo reclutarlo para su lado afortunadamente aunque los cuerpos de estas mujeres estaban congelados sus rostros aún podían moverse no te preocupes no lo soportaré más todos son miembros de mi regimiento acedes miró a shengoku con ojos impotentes y una sonrisa significativa apareció en la comisura de su boca el corazón de shengoku está bastante indefenso pero al final obedeció a la mujer frente a él después de todo baile lo había dejado muy claro cuando se fue todos los requisitos de hacer deben cumplirse incondicionalmente ahora que baile estaba tan distribuido no se atrevió a negarse a aceptar inmediatamente después pero ahora que lo piensa se arrepiente de su decisión original simplemente es demasiado problema estar de acuerdo con esta mujer esta mujer es como una bomba de tiempo de la que es difícil protegerse aunque los cuerpos de las 18 mujeres frente a ellos estaban congelados sus cabezas todavía estaban expuestas en ese momento debido al frío extremo varios de ellos no pudieron evitar apretar los dientes acedes miró a las pocas mujeres que eran muy arrogantes en ese momento 357 se avergonzó tanto en ese momento que había una especie de placer en su corazón llamado hacerse rico ahora te doy una opción quieres rendirte a mí o elegir en los ojos de acedus había una mirada fría que recorrió al grupo de personas frente a él en ese momento estas mujeres ya estaban congeladas hasta el punto de estar a punto de perder temperatura anuncio la mayoría de estas mujeres tienen talento en ciencia y tecnología por lo que no tienen ningún poder de combate en este estado congelado sólo pueden durar menos de diez minutos como máximo perderá vida debido a la baja temperatura al enfrentarse a la muerte se comprometieron directamente asintieron frenéticamente y dijeron en tono tembloroso que estaban dispuestos a ser sus subordinados después de que acedes obtuvo el resultado que quería una expresión de satisfacción apareció en su rostro y luego agitó su mano ligeramente el poder que los envolvía desapareció repentinamente al instante con un clic todos los cúbitos de hielo se hicieron ánicos cuando estas mujeres cayeron al suelo una tras otra en este momento se subieron directamente una a la otra y luego se abrazaron con fuerza están demasiado fríos cuando shengoku vio esto suspiró impotente y pidió a sus subordinados que sacaran sus abrigos y se los pusieran en ese momento acedes miró a las marines frente a él se arrodilló y les dijo de ahora en adelante ustedes ya no serán marines sino espías del gobierno mundial me disfrazaré de marine los ladrones vagarán libremente por el nuevo mundo cuando acedes dijo estas palabras originalmente pensó que acedes tomó este acorazado como suyo esta vez y pensó que la otra acced realmente dijo que planeaba usar este buque de guerra como barco pirata y se disfrazaron de piratas para entrar al nuevo mundo cuando recibí la noticia sengoku instantáneamente dejó de lado la mala educación anterior de acedes déjame decirte antes si resultaba que iba a ser espía si fuera un espía habría aceptado directamente cualquier solicitud de la otra parte sin dudarlo no había necesidad del comportamiento desagradable y vergonzoso que ocurrió anoche anuncio dijo sengoku después de escuchar estas palabras los marines como bosa osan quedaron bastante indefensos siempre siento que esta mujer frente a mí se queda realmente sin palabras debe haber un límite para las bromas cómo hacer una broma así y esas arrogantes mujeres soldado de antes cuando se enteraron de que iban a ser espías entraron en el mundo de los piratas ¿no es esto una promoción disfrazada? su estado original era el de soldados de comunicación ordinarios y se unieron a la marina con el deseo de eliminar a los piratas pero no esperaban que debido a que eran mujeres sin la ayuda de la fruta del diablo todos sólo podían servir como una ocupación relativamente común ahora realmente dicen que los llevarán a disfrazarse de piratas y entrar al nuevo mundo lo cual es una tarea bastante grande de repente las mujeres soldados frente a ellas se sintieron aliviadas del comportamiento irracional de esther al principio de repente un toque de fanatismo apareció en sus corazones capitán le prometemos ser su subordinado en este momento estas mujeres soldados comenzaron a dirigirse a cedes con respeto como si hubieran olvidado la frialdad de sus cuerpos pero en este momento wosa o sean no pudo evitarlo frunció levemente el ceño y dijo estas mujeres soldados son demasiado débiles deberíamos reemplazarlas con un grupo de otras más fuertes tan pronto como sengoku escuchó esta frase asintió de inmediato y tenía muchas ganas de cambiar a la gente después de todo la fuerza de estas que se convierta en carne de cañón después de todo estas mujeres son combatientes de la marina sengoku simplemente pensó que haceros necesita tantas mujeres soldados simplemente déjelas ser sus subordinadas al orden anuncio y como juguete de baile por lo tanto el personal que seleccionó es todo ese personal de base y este personal de base no tiene ninguna efectividad en el combate lo que significa que un pirata común puede matarlos a todos hay que saber que los piratas del nuevo mundo no se diferencian de los piratas comunes y corrientes han experimentado peleas reales y todos están locos en el campo de batalla además las batallas piratas en new world son muy feroces incluso los miembros de la tripulación de un barco pirata normal y corriente son muy buenos individual se ubica en los cuatro mares y esa es una batalla naval bastante terrible así que ahora mismo estas mujeres soldados que no tienen efectividad en el combate en mis manos déjenlas entrar al nuevo mundo que es completamente corpejar a la muerte encontraré un grupo de uno cero personas para que vengan ya que vas a entrar en un área tan peligrosa como el nuevo mundo los reemplazaré con personas más poderosas sengoku también tiene muy claro que es terrible estar en new world por lo que propuso cambiar de jugador pero cuando dijo estas palabras los rostros de esas mujeres soldados cambiaron drásticamente en este momento finalmente aprovecharon esta oportunidad ahora estaba a punto de ser retirado nuevamente y algunos de ellos renunciaron inmediatamente en el acto no maestro sengoku podemos participar en por favor no nos alejes así es podemos seguir participando en la batalla y definitivamente no nos detendremos maestro sengoku por favor no nos deje ir por favor todas las mujeres soldados suplicaron directamente en este momento incluso en ese momento no podían preocuparse por sus cuerpos fríos se quitaron la ropa y yo fui directamente a sengoku y ore al ver a estos subordinados frente a él sengoku se sintió un poco confundido en el acto porque eres así porque no sabes lo aterrador que es el nuevo mundo ahora si tu fuerza va allí solo hay un callejón sin salida sengoku se sintió un poco impotente no podía entender qué diablos estaban haciendo estas mujeres soldados no saben lo aterrador que es el mundo exterior un lugar como new world es completamente caníbal wosa o se miró a las ignorantes mujeres soldado frente a él y lo detuvo ni siquiera sabes lo aterrador que es el nuevo mundo y también entendemos lo que está pasando en tus corazones en este momento pero una vez que entres al nuevo mundo sabrás lo aterrador que es el nuevo mundo wosa o san insistió en recordárselo a las mujeres soldados frente a él en este momento pero ahora estas mujeres soldados están decididas porque saben que la oportunidad de ser a los piratas a algunas de estas mujeres soldados los piratas mataron a sus padres y a algunas de las mujeres soldados lo fueron porque los piratas destruyeron sus ciudades natales de todos modos por varias razones odian tanto a los piratas que quieren matarlos con sus propias fuerzas entonces vinieron aquí con varias razones en sus corazones pero cuando llegaron a marine se dieron cuenta de lo ingenuo que era su pensamiento como no tenían la fuerza para ocupar puestos importantes fueron enviados directamente al departamento de tecnología anuncio en el departamento de ciencia y tecnología debido a que no han adquirido ningún conocimiento profesional solo pueden realizar algunos trabajos en la manipulación de máquinas dado que los acorazados utilizados por los marines posteriores necesitan que alguien los controle las mujeres soldados son más adecuadas para esta profesión por lo tanto después de que estas mujeres soldados hayan recibido una educación cuidadosa todas fueron al acorazado para servir como artilleras o controlar el acorazado pero esto simplemente no puede satisfacer las esperanzas de venganza de estas chicas lo que quieren es matar al enemigo de frente y entrenándose en la marina necesitan entrenar durante cuatro o cinco años antes de poder irse y recién están ingresando a la marina son solo unos meses aunque se dominan los conocimientos básicos debido a que el número de buques de guerra no es grande se completó la evaluación de seguimiento y otros ya entraron al campo de batalla todavía tienen que esperar mucho pero ahora que haceros realmente los encontró es para darles una oportunidad siempre que sirvan de frente eso es lo que quieren además de perfeccionar la propia fuerza por un lado el otro es poder matar al enemigo de frente esto es lo que soñaron entonces que más puede impedirles aceptar este asunto anuncio a cedes no esperaba que las actitudes de estas personas frente a él cambiaran 180 grados en este momento esto inmediatamente le hizo incapaz de evitar que las comisuras de su boca se elevaran ligeramente entonces se acercó directamente y les dijo a las personas presentes los quiero tan pronto como acedes habló incluso sengoku se sorprendió un poco por lo que miró a acedes con incredulidad ¿estás seguro? que tiene de incierto esto acedo se encogió de hombros con indiferencia ahora las chicas inmediatamente se llenaron de alegría no esperaban que acedes no le disgustara su actitud en ese momento fue increíble aunque cada una de estas chicas tiene un fuerte odio en sus corazones algunas todavía tienen razón algunos de ellos todavía están preocupados por su falta de fuerza acedes vio que varias de las chicas permanecieron inexpresivas desde el principio hasta el final y se sintió un poco en un dilema acedes quien es mente la mejilla de la otra qué pasa a qué tienes miedo ante la pregunta de acedes la niña finalmente lo pensó y dijo hola mi señor nuestra fuerza será un obstáculo en el nuevo mundo anuncio cuando acedes escuchó esta frase de repente no pudo evitar reírse piensas demasiado no espero que mates al enemigo de frente tu función es simplemente ayudarme a conducir este enorme barco monstruo de acero si quieres pelear puedo subir solo no te necesito no importa lo que dijera acedes todos estaban en el nivel de los cuatro emperadores y estas personas eran simplemente gente común acedes no esperaba que fueran al campo de batalla con él para matar al enemigo en absoluto cuando las chicas escucharon esta frase sus ojos estaban un poco impotentes pero el caso es que así lo que dijo a cedus es un poco hiriente lo cierto es que no hay forma de refutarlo 490 está bien ya que él insiste en retenerte entonces no tengo nada que decir pero con su habilidad no debería haber ningún problema en protegerte al final sengoku todavía no quería ser demasiado quisquiloso con aceres con la fuerza del oponente podría proteger completamente la seguridad de estas chicas aunque la fuerza general de estas mujeres soldado no es muy fuerte solo necesitan poder conducir un acorazado estas mujeres soldados se miraron cuando escucharon esta frase y finalmente de repente pensaron en algo finalmente asintieron y estuvieron de acuerdo directamente aunque no saben cuán poderosa es la mujer frente a ellos pero como la otra parte estuvo de acuerdo ya no se niegan a elegir participar juntos en la batalla pero todavía había dos mujeres soldado que no creían en haceres para salvar sus vidas y participar en batallas a mayor escala en el futuro decidieron negarse ante las personas que rechazan esters simplemente no las mira a los ojos en ese momento wosaoshan se acercó a ellos y de repente dijo esta mujer es muy poderosa incluso el mariscal shengoku fue derrotado por no es fácil tratar con su personaje las palabras aparentemente involuntarias de wosaoshan hicieron que las dos chicas que decidieron negarse de repente abrieran los ojos y miraran a acedes con incredulidad me estás tomando el pelo esta mujer es realmente tan poderosa que es imposible derrotar al mariscal shengoku todos no podían creer esto en este momento el mariscal shengoku es tan aterrador como el héroe legendario galp una existencia así en realidad sería derrotada por esta mujer frente a él esto es simplemente una broma es absolutamente imposible shengoku estaba escuchando a wosaoshan y cuando dijo tal cosa inmediatamente se quedó sin aliento no quiero que nadie más sepa sobre mi derrota en acedeus este cabello colgante es bueno para contar este asunto frente a su propia cara esto es simplemente pedir pelea sólo entonces wosaoshan se dio cuenta de que accidentalmente había dicho algo mal por lo que rápidamente se tapó la boca y apuntó a shengoku que estaba a su lado al ver los ojos de shengoku llenos de neblina de repente tembló de miedo cuando la mujer soldado vio el rostro de shengoku inmediatamente creyó lo que dijo wosaoshan y la conmoción en su corazón ya no pudo describirse con palabras el mariscal shengoku fue realmente derrotado estás bromeando acedes es honesto en este momento pero esta honestidad está un poco fuera de lugar en ese momento levantó una sonrisa engreída en la comisura de su boca y dijo no te preocupes anoche fue derrotado por mí él no es mi oponente en absoluto así que quédate a mi lado ya que siempre y cuando sean obedientes definitivamente podré mantener sus vidas a salvo estas palabras de acedes parecieron ponerles sangre de gallina a todos la emoción se reveló en los ojos de todos y estaban muy felices anuncio inesperadamente el acedes frente a él era realmente tan poderoso y derrotó al mariscal shengoku ahora finalmente encontraron un verdadero patrocinador justo cuando estaban felices wano kuni estaba del otro lado zagora agitó sus enormes alas y voló rápidamente entre las nubes esta vez baie fue solo a wano kuni el wano kuni actual no ha sido demasiado remodelado y hay menos fábricas parece un poco diferente a antes pero onijima ya ha sido construida en ese momento zagula tomó a baie y voló sobre la isla fantasma mirando hacia abajo desde esta posición puedes ver completamente la apariencia actual de wano kuni interesante la apariencia del wano kuni actual es completamente diferente a la de la obra original aunque el wano kuni actual ha sido controlado por veas pirates solo ha estado controlado por un corto periodo de uno o dos años baie saltó del cielo en este momento y dejó que zagula lo llevara al cielo en ese momento cuando lo necesitaba zagula obedeció y se do en el cielo baie saltó y todo el cuerpo aumentó poco a poco junto con la inercia a una velocidad asombrosa y voló hacia abajo el silbido del viento sonaba en mis oídos pero me sentía extremadamente refrescante día y noche justo cuando atravesó las nubes baie vio la dirección de la isla fantasma debajo la isla fantasma actual se construyó originalmente a una escala que ya tiene la capacidad de levitar cuando baie voló hacia abajo pudo ver alcune y un humo espeso se elevó de muchos lugares anuncio parece que la batalla de anoche fue bastante feroz aquí todavía hay estallidos de aura aterradora alrededor de la isla pero baie no les prestó atención su objetivo era la isla fantasma después de volar por un feliz en el salón principal a hoy ahora se cambió todo el cuerpo por un nuevo conjunto de ropa y se veía mucho más aquí que antes todo el salón está lleno de todo tipo de delicias y hay un olor muy agradable en el aire en los lados izquierdo y derecho hay 18 miembros del departamento de CP todos los miembros de estos departamentos de PC exudan auras extremadamente poderosas y las auras más débiles han alcanzado el nivel de vice almirante al ver a estos seres poderosos frente a él kim no se atrevió a tomárselo a la ligera y sonrió sabía que la fuerza de estas personas frente a él era demasiado aterradora además de las fuerzas detrás de ellos mientras el yo actual se atreva a resistir un poco estas también tener cuidado con sus palabras debido a que accidentalmente dije las palabras equivocadas estas palabras se extendieron a baile entonces supongo que perderé la vida ven ven gracias por tu ayuda anoche por favor disfruta de estas delicias al máximo de tu corazón kim se rió a carcajadas en ese momento pidiendo a todos que disfrutaran de la deliciosa comida frente a ellos pero todos simplemente lo miraron a la ligera y no comieron inmediatamente la comida que tenían frente a ellos anuncio ahora están esperando que llegue alguien había silencio al contrario hizo que kim se sintiera un poco abrumada no sabía qué diablos estaban haciendo estas personas y por qué las personas que los invitaron a cenar todavía estaban sentadas aquí al ver esta situación los subordinados de los alrededores también se secaron el sudor frente a ellos entre ellos hay varios con fuerza de nivel almirante tan pronto como llegaron esa noche comenzaron la matanza despiadada de la lista incluso algunas personas que no estaban en la lista mientras se atrevieran a resistir moverían la cabeza en un instante esta escena los asustó directamente sólo entonces se dieron cuenta de lo aterradoras que eran estas personas del yao frente a ellos y también estas personas en la escena eran confidentes de Kim y naturalmente les era imposible contar la historia de la con con el gobierno mundial porque sabían que si lo hacían morirían sin entierro justo cuando no sabían cómo servir a estas personas frente a ellos se enojaron en el segundo siguiente la puerta del salón principal fue repentinamente abierta por una fuerza fuerte el movimiento repentino hizo que todos palidecieran de sorpresa en ese momento todos sacaron sus armas y apuntaron a la puerta pero luego se quedaron un poco estupefactos vi una figura en el pilar de la puerta entrando lentamente exudando luz divina de su cuerpo ver esta luz es como ver a un ángel descender en ese momento todas las personas se miraron algunos no podían creerlo anuncio cuando Queen Wang Shi se arrodilló pesadamente en el suelo conozca a su alteza baile su alteza baile en el momento en que apareció este título todos los piratas dieron un salto en sus corazones no hace falta decir que sabían quién era el hombre que tenían delante y que él era el cerebro detrás del motín todos sabían muy bien que el poderoso Kaido Samak también fue asesinado por este hombre frente a él y también está un ex miembro de los piratas Bullet también murió en sus manos sumado al sangriento bautismo de anoche estos niños ya estaban aterrorizados pero aunque fue breve cuando vieron a baile frente a ellos no podían creerlo este baile era completamente diferente de lo que habían imaginado en su impresión una persona tan extremadamente cruel debería tener una apariencia muy cruel incluso si no es cruel está lleno de aquí pero el hombre que entró frente a él no sólo no tenía esos temperamentos sino que exudaba una luz muy sagrada como si un ángel hubiera descendido la gente no podía sentir a la otra parte después de verlo era una existencia terrible todos se sintieron un poco inseguros de sí mismos en ese momento y ahora los miembros del departamento de cp también caminaron frente a 680 baile uno tras otro y acedes llegó al lado de baile como si no hubiera nadie más y luego se arrojó directamente sobre baile baile miró a sdet que ya estaba encima de él con una sonrisa en los labios y se frotó suavemente la cabeza trabajaste duro anoche anuncio no es brevemente sin mencionar lo feliz que estaba en este momento baile simplemente ignoró a kin que estaba arrodillada a su lado y lo vio caminando directamente sobre el trono paso a paso con sus brazos alrededor de estu si y luego se sentó y fue al médico justo después de sentarse agitó la mano para indicarles a todos que se pusieran de pie en ese momento cuando todos escucharon esto inmediatamente se levantaron con un suspiro de alivio justo después de que se levantaron apuntaron a baile en este momento la luz sagrada en el cuerpo de baile ha comenzado a desvanecerse y ha vuelto a su estado normal kin cuál es la situación actual contéstame baile preguntó con calma en este momento tan pronto como kin escuchó que baile quería preguntar sobre el resultado personas en la lista actual han sido asesinadas solo unas pocas personas han escapado pero estas pocas personas no son una gran persona en este momento han enviado gente a cazarlo y debe haber noticias en poco tiempo al escuchar la noticia baile asintió levemente luego dijo para convertirse en cuatro emperadores ahora se necesita un nombre real y un registro tendré un departamento de cp que luchará contigo para crear puntos calientes y crear una nueva identidad para ti anuncio en este momento baile miró a kin que estaba arrodillada debajo y dijo su plan a la ligera cuando kin se enteró de este plan de repente levantó la cabeza y miró a baile con incredulidad preguntándose que quería decir baile dijo que quería crear una identidad para sí mismo y dejarlo pelear con un miembro del departamento de cp no sería aprovechar la oportunidad para destruirse a sí mismo pensando en esta posibilidad kin inmediatamente comenzó a sudar profusamente los subordinados frente a baile son todos superiores en fuerza incluso los más débiles tienen la fuerza del nivel de vice almirante y se necesitará mucho esfuerzo para matarlos manos y pies y sólo estas personas hay varias fortalezas que la hacen sentir un poco grande incluido cero la fuerza de estas personas es muy poderosa incluso si están uno a uno es posible que no puedan derrotarse entre sí su alteza real baile en ese momento kin sintió que tenía la lengua un poco anudada ahora no habla muy bien debido al miedo excesivo incluso sintió que ahora no podía evitar temblar un poco ahora que baile hizo tal solicitud realmente no sabía si debía aceptarla o no temía que después baile frunció el ceño cuando vio la mirada miserable de la otra parte que conduces por qué no respondiste mi pregunta anuncio ante la pregunta de baile kin inmediatamente frunció el ceño y se arrodilló en el suelo con un plop su alteza real baile por favor no me mate estoy dispuesto a quedarme con usted a mi lado para ser su subordinado siempre y cuando no me mates no importa lo que me pidas que haga estoy dispuesto a hacerlo ahora he encontrado algunas bellezas y me estoy preparando para dárselas a su alteza real baile en línea el deseo de kin de sobrevivir es pleno él sabe que a baile le gustan las mujeres por eso está en esta guerra civil vio algunas bellezas con muy buena apariencia y las arrebató sin siquiera pensarlo y ahora están directamente encarceladas esperando ser entregadas a baile en términos de la capacidad de sostener las patas de un perro kin puede decir que se atreve a decir eso primero nadie se atreve a decirlo y segundo ya ha pensado en varias contramedidas cuando baile escuchó que kin era tan sensata no pudo evitar mostrar una sonrisa en la comisura de su boca pero al ver que la otra parte estaba así de asustada no pudo evitar reír no te mataré no te pongas nervioso así que tener que luchar contra un minión es solo para obtener algunas fotos después de tomar la foto puedes hacer lo que quieras baile reveló su plan en este momento y cuando cuyan escuchó esto no pudo evitar dar un suspiro de alivio resultó que solo estaba tomando fotos así que no hubo problema mientras estuviera tomando fotografías y mucho menos una estaría dispuesto a tomar mil mientras puedas sobrevivir eres más fuerte que cualquier otra cosa estu si estaba a un lado su alteza baile qué tipo de identidad planea crear para él baile se rió y dijo acabas de pedirle a morgan que escribiera ahora solo queda aquí en los piratas de las bestias la otra parte sabe que cairo de las bestias está muerto para devolverle su favor fue a pelear con tres solo funcionarios de nivel almirante del gobierno mundial hay una batalla resultó ser una pérdida para ambas partes y finalmente huyeron de regreso a wankuni kim no pudo evitar aplaudir su alteza de verdad quiere que los desafíe definitivamente no puedo ganar si golpean demasiado fuerte podría morir kim todavía está un poco incómodo en este momento aunque el mundo se alegra mucho cuando piensa que definitivamente será famoso pero si lo piensas detenidamente si realmente quieres pelear con ellos ni siquiera tú podrás detener a uno de ellos a ustedes siempre les desagrado no tienen esta confianza baie miró fríamente y kim rápidamente se quedó quieta su alteza no se preocupe incluso si me deja morir resueltamente correré hacia adelante y lo tiraré este tipo estaba arrodillado y suplicando misericordia hace un momento pero ahora es generoso e inspirador pero todo es un disfraz anuncio estusi ponme en contacto con morgans primero llevaré a este tipo al cuartel general de la marina estusi asintió y obedientemente se fue para contactar a su antiguo compañero el resto de la flota se dirigió al cuartel general de la infantería de marina bajo el liderazgo de aceres confiando en el nuevo tipo de buque de guerra todos son extremadamente rápidos como volar y si quieren ir al cuartel general de la marina pueden ir directamente desde el camino de tierra roja sin depender del camino submarino del archipiélago sabahodi de esta manera la eficiencia es mucho mayor pero esta vez un grupo grande que incluye a kin los piratas están un poco asustados kin es un tipo gordo y cuando se ocupa de varias cosas también es egocéntrico ahora se sentía incómodo como lidiaría con un hombre tan fuerte si realmente tuviera que enfrentarlo mientras esperaban aquí llegaron al cuartel general de la marina se puede ver a madara en numerosos buques de guerra en los alrededores alineados frente a una postura fuerte y los tres almirantes de la marina también fueron convocados por el mariscal sengoku anunció ellos mismos no sabían cuál era la misión y los tres almirantes de la marina reunidos en ese momento debían estar causando problemas será la próxima una supuesta pirata como la señora barba blanca o acabar con el nuevo mundo de un solo golpe en ese momento a kaino estaba sentado allí mirándolo con un par de ojos mariscal sengoku sólo de una orden sólo denos una orden y déjenos hacerlo a kaino tiene un deseo práctico en este lugar y todavía da bastante miedo sakazuki no tengas tanta prisa su alteza va y emitirá una orden te dijo que te quedaras aquí diciendo que alguien va a desafiar el cuartel general de la marina cuando salió esta frase incluso sakazuki que suele ser más serio se rió cero pide flores mariscal sengoku no está bromeando nos convocó a todos de regreso sin mencionar que hay tantos marines sentados en el cuartel general de la marina qué tonto desafiaría a este lugar lo mismo ocurre con polusalino al lado de sakazuki quien se ríe no se les ocurre nadie que tenga esta habilidad anuncio no sé cómo decirlo pero este es un pirata poderoso ten cuidado cero buda sengoku está un poco oscuro en este punto también se sorprendió cuando escuchó el fuerte y aterrador sonido afuera e inmediatamente pensó en su viejo amigo barba blanca barba blanca está atacando el cuartel general de los marines echéis un vistazo la poderosa fuerza de vibración incluso hace que toda el área vibre continuamente este es el cuartel general de la marina más poderoso del mundo con la mayor defensa el admirante de la marina sengoku del buda miraron hacia abajo y vieron a un tipo gordo en la distancia cerca del puerto un brazo de este tipo tiene forma de metal y la otra mano parece tener poderes diferentes en su mano sostenía un objeto indescriptible que era redondo y largo gritó una poderosa onda de choque allí y destrozó un área este es kin el último remanente de los piratas de las bestias y lo que tiene en la mano es el último teigu que le dieron el temblor de la tierra baí observó esta escena desde la distancia con una cara feliz el teigu en el nombre a telugar lo acaba de obtener el el efecto específico es como usar un micrófono para convertir el sonido en ondas ultrasonicas de esta manera el oponente puede ser aplastado fácilmente y se puede realizar una transmisión poderosa Q860 instaló ingeniosamente algunas estructuras mecánicas que pueden tener una explosión enorme y aterradora de ondas sonoras y el poder es mucho más fuerte que antes ahora está muy feliz grita constantemente en voz alta y la poderosa onda de choque cae sobre el cuadrado frente a él el cuartel general de la marina ha sufrido más daños desde que se fue el león de oro porque ese tipo no es un remanente de los piratas de las bestias como se atreve a desafiar este lugar solo anuncios en goku del buda se sobresaltó en ese momento tan pronto como su figura parpadeó se escapó era quizá rupo lusalino voló hacia el frente de una vez y la habilidad que usó fue bachikion goju cuando llegue a la posición dale una patada y es inevitable golpearlo de un solo golpe inesperadamente quien levantó su brazo directamente para bloquear el golpe en su brazo pero la defensa hecha por la estructura de piedra marina está completa no me consideren un desválido antes ahora estoy desafiando al marín y admiral nuevamente justo después de que kin terminó de hablar tosió dos veces nuevamente todavía sin confianza del otro lado en un pequeño barco volando en el aire morganza ha estado en un estado de exuberancia últimamente anuncio esas noticias trascendentales siguen apareciendo en este mundo especialmente muchas cosas están relacionadas con su alteza real baile que a su alteza no le gustaba su nombre y siempre lo mencionaban pero morgan también estaba muy avergonzado es realmente molesto su alteza baile ha vuelto a hacer tantas cosas lo que quiero hacer es una nueva era de noticias el lado negativo de los piratas de las bestias ya es asombroso pero me pidió que recopilara y organizara las noticias y no sé qué hacer ahora si él puede hablar primero estoy muy feliz morgan se estaba pensando allí estaba muy indefenso ahora que no se podían enviar noticias tan importantes y no podía decir más y también sabía que parecía haber otras personas alrededor de wano kuni que querían hacerlo está bien si difundes las noticias sobre esas personas sin embargo su alteza baile ocupa el trono y domina el mundo es una figura destacada y no puedo escribir nada sin su permiso comparado con un temperamento al que le gusta ser noticia esto es todo lo contrario lo que incomoda mucho a morgan anunció justo cuando se sentía incómodo alguien llegó de repente a su aeronave tras una inspección más cercana resultó ser una mujer amable y gentil que vestía un vestido cuando llegó en su brazo también lleva una cesta siempre con una sonrisa en el rostro por supuesto esta mujer tiene un temperamento aristocrático ella es Stussy la espía del gobierno mundial en el nuevo mundo de manera similar esta mujer es ahora la mujer de su alteza real los morgans no se atreven a descuidarla resultó ser la señorita Stussy quien desapareció durante 0,7 horas después de mucho tiempo ¿cómo es que vienes aquí cuando tienes tiempo? ¿hay alguna orden de su alteza baile? dígala directamente no es necesario correr un camino tan largo este tipo estaba hablando aquí con una sonrisa y no pudo evitar sostener un bolígrafo en una mano y un papel en la otra morgans realmente no puedes cambiar tu temperamento siempre serás así de curioso anuncio la curiosidad matará al gato Stussy se tapó la boca y sonrió morgans no lo tomó en serio los dos son amigos desde hace muchos años también puedo ser considerado el subordinado de su alteza baile está bien soy la aeronave que está aquí para dar la noticia vayamos al cuartel general de la marina morgans se sorprendió y dejó que todos volaran hasta allí pronto llegaron a las cercanías del cuartel general de la marina y en ese momento había constantes explosiones y damas morgans quedó desconcertado sus hombres ya habían empezado a tomar fotografías todos movilizaron de inmediato y algunos de ellos se infiltraron en el equipo especial antes de que yo cayera déjenme hacerlo morgans gritó en voz alta y todos rápidamente movilizaron a un tipo de aspecto extraño para que saltara este chico es tu bebé se dice que tienes un subordinado muy poderoso que puede tomar las mejores fotografías a la distancia más cercana bajo cualquier circunstancia Stussy miró al tipo de aspecto extraño como si 07 fuera una especie de bestia esa cabeza grande es muy extraña y los dos ojos pueden girar casi 360 grados lo que ya no es la apariencia de un ser humano las piernas de este tipo son muy delgadas y su velocidad de carrera no debería ser lenta hay una raza con piernas largas en el mar son una de las razas más poderosas nacen con una fuerza en las piernas extremadamente alta y se mueven rápido así es este tipo es un camaleón una persona con la habilidad de las frutas puede ocultar sus huellas en cualquier momento es mi arma secreta tú salta tome una foto en el cuartel general de la marina Stussy se sorprendió ese tipo realmente saltó desde un lugar alto el oponente también sobrepasará esta habilidad en el aire que es bastante rápido ustedes han encontrado un buen ayudante la otra parte puede ser invisible y también tiene varias habilidades anunció Stussy miró sorprendido a Morgens y se rió y luego le preguntó que quería fotografiar cuando escuchó que alguien estaba desafiando a tres almirantes de la marina quedó atónito la señorita Stussy no es su alteza real baile quiero venir aquí a jugar un rato o cambiar mi identidad para desafiar deliberadamente a los tres almirantes en el mar para desafiarlos a los tres incluso si Roger está vivo y Barba Blanca está aún vivo será muy difícil lo que dijo Morgens no es un one piece falso Roger Barba Blanca ni siquiera el mayor poder de combate del mundo ¿cuánto más fuertes deberían ser que Cairo de las bestias en su apogeo? aún así no se puede subestimar la efectividad en combate de los tres almirantes de la marina es incluso un poco más noble que la combinación de estos dos el poder de combate más fuerte a dos dos no es el oponente a dos tres almirantes si se trata de un desafío directo de una persona a menos que el legendario su alteza baile lo haga directamente definitivamente será imposible tener éxito no pienses en estas cosas apúrate y toma fotografías su alteza tiene una petición después de escuchar la solicitud Morgens volvió a mirar hacia abajo y no pudo evitar admirar la fantasía de su alteza real baile en la plaza Kim ya había peleado con Wan varias veces la capacidad de lucha de Kizaru realmente no es mala su habilidad con las frutas se considera la mejor entre todas las habilidades con las frutas de logía los usuarios de frutas brillantes pueden tener una velocidad de acción súper rápida una poderosa energía de explosión de rayo también puede invocar un sable de luz también puede transformarse en elementos ligeros y la velocidad de elementalización de la forma es mucho más rápida que la de otros Kizaru procede a transformarse en una forma de Mami sosteniendo un sable de luz en su mano esta es su espada Tian Kong y un más poderosa que corta todo y es invencible 171 batalla superior miedo superior cuando una espada lo golpeó Kim volvió a sonreír y luego abrió los brazos y disparó innumerables balas de piedra marina anuncio no creas que puedes ganar fácilmente todavía soy muy capaz en este momento quiero vengar al capitán Cairo de las bestias cuando Kim dijo esto no se sonrojó ni respiró y se sintió más seguro y más fuerte polusalino en el lado opuesto estaba muy sorprendido este tipo realmente tiene cierto grado de lealtad hacia el capitán y es algo similar al león dorado de entonces puede ser considerado un héroe del mar lo que no sabía era que Kim también estaba llevando patos a los estantes así que sólo podía aguantar aquí Baye esperaba que este tipo le jugara algunos trucos al agente CP0 más tarde después de conseguir este drama local decidí dejarlo hacerlo cuanto más divertido mejor cuando sea necesario sus propios subordinados atacarán de todos modos está aquí para filmar mientras Kim se reía de repente un enorme lugar parecido a un meteorito descendió desde un lugar alto este es exactamente el poderoso puño de fuego miró de nuevo hay innumerables puños activos en el cielo este es el volcán meteoro de Akainu este tipo estaba en lo alto de un edificio alto y seguía golpeando el fondo un gran grupo de piratas cerca del puerto delantero sufrió un desastre el puño de llamas que cae del cielo es muy poderoso no mucho más débil que un meteorito cuando golpea el suelo explota directamente y cuando cae al mar enciende directamente los barcos de agua de mar de repente hubo una cantidad incomparable de espíritu de lucha aquí y pareció encenderse y fumigarse mientras continuaba extendiéndose capitán vamos a morir estos meteoritos son demasiado poderosos capitán puede ayudarme simplemente corra ahora un gran grupo de subordinados gritó allí y Kim también estaba un poco preocupada es el segundo almirante de la infantería de marina un oponente justo a tiempo un puño en llamas aterrizó frente a sus ojos anuncio rugió apresuradamente el efecto fue bueno una explosión de poderosas ondas ultrasonicas destrozó el puño en llamas frente a él sakazuki también bajó de un lugar alto en este momento y cuando vio a la otra parte también se llenó de ira un pequeño personaje está aquí para desafiar al cuartel general de la marina 583 quieres vivir los dos almirantes de la marina están aquí para mirar mientras sean inteligentes sólo quieren escapar esta es la única pieza que roger no es un oponente kim finalmente empezó a sudar cuando la tercera persona también saltó tenía un comportamiento tranquilo e indiferente el almirante de la marina o kiji es poderoso a un nivel legendario y la propia fruta congelada de la marina es invencible los tres almirantes de la marina estaban allí mirando fríamente al frente kim entró en pánico por completo como si realmente provocara a alguien que no debería ser provocado baile siguió golpeando su sien en el barco junto a él no puede esta kim montar un espectáculo ahora mismo cuando luffy el sombrero de paja desafió al almirante de la marina tres se atrevió a correr con un trozo de madera en sus brazos y se enfrentó a tres enemigos como montañas sin miedo la configuración de kim es obviamente mucho mejor que la de sombrero de paja luffy esta apariencia es tan tímida como la de un ratón lo que hace que la gente se sienta infeliz su alteza creo que se está muriendo porque no ayudamos directamente si no ayudamos es posible que nos maten instantáneamente en el próximo segundo nan lixian tuvo esta idea que estás pensando no podemos hacerlo directamente después de todo el cuartel general de la marina está frente a nosotros si lo hacemos será malo en cuanto a la gente apúrate hazlo cuando sea necesario y salva la vida de este tipo primero a petición de baile esas leales patas de perro aparecieron una tras otra los agentes de cp0 pertenecen a piratas y son bastante poderosos en el mundo aunque no son muchos a menudo son extremadamente poderosos con la ayuda del gobierno mundial pueden obtener muchos suplementos energéticos así como esas muy poderosas frutas de la bestia fantasma zoan etc la más llamativa de one piece es la fruta del diablo cada fruta del diablo representa una habilidad única otros están lejos de la capacidad y el poder de baile para convertir la descomposición en magia y crear todas las cosas por lo que después de todo los caminos que toman son diferentes solo baile puede alcanzar el nivel superior que es infinito y el poder divino para crear a la gente común ciertamente no es malo su alteza baile que quiere que hagamos anuncio aquí hay algunos ataques especiales de cp0 todos son servidores leales del gobierno mundial incluso si murieran es posible que estas personas no dijeran una palabra tu tarea principal ahora es pretender cooperar con estos llamados ataques marinos en el pasado pero en realidad es seguir liberando agua y tú decides cómo hacerlo tú mismo si cierto almirante de la marina se mueve demasiado rápido y poderoso ¿sabes qué hacer? varios soldados se miraron asintieron uno tras otro y sus figuras parpadearon y saltaron su velocidad es extremadamente feroz y rápida por supuesto va y los hará actuar todavía tiene tareas e ideas y todavía tiene la intención de seguir erosionando otro mundo ahora bien este juego debe ser muy interesante varios agentes del cp0 han llegado a la plaza del cuartel general de la infantería de marina y el almirante de la infantería de marina está allí parado vigilándolos anuncio esta vez fue el mismo quizá quien lo volvió a hacer con un golpe rápido y una patada voladora pudo matar directamente a la persona frente a él quien finalmente entró en pánico en ese momento porque este tipo no jugó sus cartas de acuerdo con la rutina o su alteza va y no les dio una orden por adelantado quien entró en pánico y su velocidad inevitablemente disminuyó unos minutos justo cuando se retiraba sintió una fuerza poderosa detrás de él que lo golpeó en el suelo y evitó el golpe y la patada del oponente fue el ataque especial del cpó quien lo hizo aparecieron de repente y no tuvieron tiempo de empujar a la persona frente a ellos por lo que sólo pudieron asestar un golpe quien es un tipo de piel áspera y después de recibir un pequeño golpe una nube de humo salió de su cabeza sin embargo todavía cayó como un perro comiendo mierda tirado en el suelo con la cabeza probablemente aplastada contra el suelo esta apariencia no es tan poderosa como al principio y parece muy ridícula va y en la distancia se rió cuando vio esta escena fue realmente interesante anuncio este equipo especial saltó de inmediato y kim fue empujado al suelo antes de que pudiera reaccionar a tiempo cuando se levantó de nuevo unos tipos con trajes blancos lo rodearon varios almirantes de la infantería de marina no se preocupen también estamos aquí para arrestar gente es ridículo que este tipo se atreva a desafiar el cuartel general de la infantería de marina el capitán del cp0 en el frente dijo en voz baja que estos tipos suelen usar máscaras y que sus identidades son misteriosas al marine 3 admiral tampoco le gusta provocar a esos personajes pertenecían a la fuerte bien ganada fuerza militar y estos hombres pertenecían a la guardia interna justo cuando miraban al pasado un hombre con un traje blanco se acercó nuevamente al lado de kim y recogió el micrófono que había caído del suelo date prisa y lanza el ataque más fuerte frente a ellos kim se llevó el micrófono a la boca con sorpresa y no supo qué hacer por un momento la otra parte pellizcó la cara de kim con dignidad y la golpeó ah duele kim rugió fuertemente esta vez debido al dolor su voz era casi más fuerte y la vibración era muchas veces más fuerte toda la vecindad de la plataforma se derrumbó por completo y el cuartel general de la marina al lado seguía temblando este movimiento no fue ni siquiera mucho más débil que el poderoso ataque de barba blanca todo el cuartel general de la marina seguía temblando y haciendo clic y apareció una grieta en el medio que continuaba hacia arriba esta vez finalmente tuve un poco de espíritu y me sorprendió mucho este kim es realmente bueno haciendo cosas que lo hacen feliz este tipo rugió con un poder infinito una magia asombrosa casi destrozando todo a la vez el sonido era tan fuerte que era inimaginable después de este truco 020 el cuartel general de la marina se sacudió y había innumerables humo y polvo por todas partes este ataque asombroso y aterrador ya ha hecho que la gente sea inimaginable e increíble todos miraron esta escena todos estupefactos este es realmente un ataque increíble e inimaginable anuncio que poder tan aterrador este tipo es tan fuerte junto a él aparece garg de fist quien acaba de regresar con un equipo y vino al cuartel general de la marina para descansar mirando al oponente nuevamente el cuartel general de la marina se partió por la mitad el más desafortunado es el buda sengoku sengoku ha estado mirando dentro de ese edificio mirando hacia abajo al marina y al almirante juntos esta es también la fuerza de combate más poderosa del mundo nadie puede escapar y no esperaba que mi edificio colapsara en el siguiente segundo en trance cayó desde una altura y solo pudo transformarse en una enorme estatua de buda el propio marshal marina tomó medidas y todos sabían que esta batalla nunca terminaría kim todavía estaba sorprendida de que su rugido fuera tan poderoso que recibió un puñetazo volando en el segundo siguiente lo siento solo puedo hacer esto de lo contrario definitivamente no podrás escapar anunció el agente enmascarado de cp0 lo golpeó el desafortunado kim fue golpeado tan brutalmente esta vez que casi lo matan y luego vio a un grupo de personas mirándolo mata a este tipo el primero en hablar fue sakazuki directamente gran erupción el puño super poderoso se está extendiendo y convirtiéndose en innumerables magmas en este momento kim solo podía huir y su velocidad era realmente rápida al ver a la otra parte huir a toda prisa baie se rió entre dientes y ordenó a la gente que navegara de inmediato baie también se disfrazó parecía haberse convertido en un pirata normal con un cuchillo largo a la espalda y estaba muy tranquilo de hecho es solo él pretendiendo ser otra apariencia y definitivamente no quiere exponer demasiado cuando llegó el puño de la gran erupción casualmente sacó el cuchillo anuncio de pie al frente en este momento el viento y las olas son interminables y las poderosas llamas de la gran erupción son casi como montañas al correr hacia el frente fue bloqueado por un cuchillo infinito que irrumpió en el imponente mar temblando constantemente e invadieron innumerables olas de calor el lugar al lado de baie fue incendiado el poder de este magma era realmente dominante para mí era insoportable no haber estado expuesto al terrible calor este tipo acaínu es de hecho la principal potencia de marine muy poderoso chico duro baie evaluó en silencio en cuanto a kin que ya estaba aterrorizada por este golpe se desmayó cuando llegó al barco dejen el barco inmediatamente no tenemos tiempo para esperar aquí bajo la orden de baie todos zarparon apresuradamente un hombre que desafió al cuartel general de la marina se llamaba ming chuan tian xia desafortunadamente este hombre gordo todavía estaba en coma y pasaron dos días antes de que despertara kin abrió sus ojos confundidos y finalmente despertó dios mío me duele tanto que cada hueso de mi cuerpo parece estar roto kin se sintió extremadamente incómodo y cuando despertó vio el rostro de baie rápidamente se dio la vuelta y se arrodilló allí su alteza su alteza realmente no hice nada seguí sus instrucciones completamente no me castigará ¿verdad? estaba a punto de llorar pero baie extendió una mano y la levantó lentamente ¿cómo podría castigarte? esta vez hiciste estas cosas muy bien totalmente en línea con mis expectativas sobre ti kin estaba completamente confundido en ese momento y había hecho muchas cosas pero no debería ser tan bueno anuncio hiciste un buen trabajo mira los periódicos de hace tres días el titular más importante del periódico es muy llamativo los cuatro emperadores más fuertes desafía a los tres hombres del almirante y aplasta el cuartel general de la marina con un golpe invencible este título ocupa casi la mitad de la página un título tan fuerte muestra a Quillín y una foto de él ese rostro regordete todavía tenía un cigarrillo en la boca por muy feo que pareciera en ese momento kin se sentía bastante guapo y ya estaba en la cima de los cuatro emperadores volvió a mirar la introducción a continuación cuál es el hombre fuerte en la leyenda del emperador del mar para pagar la amabilidad del capitán luchó desesperadamente y así sucesivamente lo que es aún más poderoso es el golpe más fuerte que dio durante ese avance un agente del cpolo había pellizcado antes de gritar pero morgan se era muy capaz morgan se editó especialmente la foto para que sólo él apareciera en ella los tres almirantes de la marina se representan como muy bajos y cada uno de ellos tiene movimientos de esquiva anuncio por supuesto esto es falso los tres son usuarios capaces de la frutalogía ni siquiera la fuerza de vibración más poderosa puede matarlos pero desde este punto de vista los tres parecen haberse encontrado con el oponente más aterrador los tres almirantes de la infantería de marina lo esquivaron apresuradamente frente al humeante cuartel general de la infantería de marina una enorme grieta cuelga en el medio aterradora y aterradora los ojos de kin se abrieron como platos hice esto es asombroso no esperaba tener esa habilidad estaba extremadamente emocionado de ahora en adelante eres el nuevo emperador del mar también hay algunas cosas importantes en el mundo pirata puedes continuar reclutando tropas pero mi sugerencia personal es que primero te llevaré a otro lugar cero pide flores kin estaba un poco confundida en ese momento su alteza a donde quiere que vaya anuncio kin preguntó con inquietud sería malo que si si se fuera a otro lugar y tuviera un accidente por su cuenta no quería ser un ignorante después de todo acababa de convertirse en los cuatro emperadores en el mar después de tantos años por supuesto que te voy a llevar ahora marine te está buscando como loco ya han emitido la orden de arresto del más alto nivel y tu recompensa ya es de cinco mil millones cero ese barba blanca vale cinco mil millones cuarenta y seis millones su recompensa anterior parece ser de uno treinta y dos mil millones es como una montaña rusa ahora y crecerá a cinco mil millones y deberías estar feliz debido a lo que hiciste en el cuartel general de la marina ahora eres un criminal buscado los tres almirantes de la marina te están buscando por todo el mundo creo que no te gusta quedarte en ese lugar kin asintió una y otra vez encarándolos él mismo cualquiera de ellos sin duda moriría aunque tenía algunos micrófonos potentes no se atrevía a pensar que podría vencer a ninguno de ellos resulta que tengo un nuevo lugar al que ir tú también puedes ir allí para aprender algo y convertirte en un verdadero emperador del mar en el futuro anuncio anuncio baie tiene su propia puerta a los cielos y los mundos y ha estado en otros mundos antes especialmente en el mundo de aceres las agresiones y guerras que se llevaron a cabo allí le ayudaron a conseguir mucha energía y teigu teigu es un super truco que puede mejorar un poderoso poder de combate sin embargo puedo abrir más puertas y el grado de captura del mundo aumentará a medida que avance la misión la segunda puerta parece poder utilizar 473 llevó a kin directamente a la línea roja como el lugar más sagrado del mundo este chico kin nunca ha visto el mundo y ha estado mirando a su alrededor con ojos asombrados anuncio pero para no llamar la atención solo podía fingir también hay un grupo de piratas que vinieron aquí juntos todos son los hermanos menores que encontró kin y algunos de ellos también son luchadores reformados también hay un gran grupo de miembros artificiales de la fruta del diablo y se puede considerar la efectividad en el combate a otras personas sin embargo son básicamente melones torcidos y dátiles partidos y su poder de combate es insuficiente todos llegaron a la torre más interior y había otra puerta en la torre para ir a otros lugares la razón por la que realmente no se lo dije a esos marines es porque la mayoría de los combatientes actuales todavía están en el mundo anterior Baye decidió preguntar primero antes de tomar una decisión el mundo a conquistar es mucho más fuerte que es mundo de aceres esta vez es el mundo de locaje a un nivel puro de combate incluso más alto que pirate world anuncio algunas de las principales potencias tienen la increíble capacidad de destruir el mundo y son existencias verdaderamente superpoderosas acedo ya había estado esperando aquí y había hecho preparativos antes y siempre prestas atención a esa puerta y no sabes a dónde ir pero seguro que aquí encontrarás muchas cosas su alteza finalmente está aquí la he estado esperando durante mucho tiempo acedes dijo con una sonrisa el tipo de sonrisa que siempre está en su rostro es sincera y urgente por supuesto que vendré aquí quiero ir al mundo de locaje después de terminar otras cosas parece que esta vez hay que completarlo a bahía le gusta mucho este llamado portal otro mundo le está abriendo la puerta y en este momento acedes ya entró primero entraremos por esta puerta y la situación es desconocida y luego entrarás a ese mundo con un grupo de tus propios hombres pero tienes que camuflarte un poco ocaje world siempre está reclutando luchadores puedes aprender algunos de los llamados ninjutsu allí anuncio quien estaba atónita en absoluto el llamado kyo ren no es un gran maestro en absoluto bahía lo pensó tal vez no podrían aprenderlo incluso si fueran allí después de todo es un sistema completamente diferente y les resulta difícil aprender ese tipo de ninjutsu con su físico y es aún más difícil sentir chakra quizás lo que se pueda aprender es que algunas de las tecnologías de armas de fuego que contiene también existen después de todo el mundo de locaje suele estar dominado por ninjas y hay muchas personas fuertes en él muy poderosas pero también dieron origen a tecnologías muy avanzadas como trenes algunas tecnologías cinematográficas y televisivas y algunas cosas avanzadas que son bastante impresionantes bahía ya había emitido una orden de que kim y los demás sólo podían continuar preparándose en ese momento él también entró al portal y dentro de los suaves destellos él y acedes llegaron a una tierra de pájaros y flores cantores es sólo que aquí es una noche tranquila pero hay terror como un viento audante a lo lejos hay dos personas peleando con voces fuertes y poder infinito que tiene que ser que se haya a un poco de que se se pueda las de que se hace de que se 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 Gracias por ver el video